Puesto que es lo que nos gusta y hoy estamos aquí para seguir en esta fiesta monumental, mi querido Jorge Raúl. Así es Rosalía, hermosa tarde, hermosa tarde aquí en la ciudad de Itagua. Y bueno, sin más palabras voy a ir dándole la bienvenida a cada uno de los compañeros que trabaja posando. Está también CP Producciones, Carlos Píriz, producciones para las imágenes instantáneas, sí señor. Así que bienvenido mi querido Carlos Píriz, así como dije también el amigo Alcide Rivas. Y bueno, esto ya se va completando con los compañeros que ya están en escenario de La Roca. Dijo excelente sonido como siempre. Y bueno, mi querido aventurero del Paraguay, recorriendo el Paraguay. Y no sé qué le hizo Rosalía a Luis, le bajó el micrófono, ¿verdad Luis? Mi querido Luis Osmar, el aventurero del Paraguay. Bienvenido aquí en el departamento central. Muchas gracias mi querido binomio de la tradición, Jorge Raúl, como siempre. La voz que recorre el Paraguay con la querida, la bella, conductora, animadora, la voz dorada del Paraguay de Rosalía Oviedo. Jorge Raúl, en instante Aldo, al de Iglesia, el potillo corrierano del Paraguay. En instante Julio Aranda, hoy en la fiesta grande con La Roca Disco. Mi saludo al director y creador de La Roca Disco. Gran amigo, el director y creador propietario, el querido padre de nuestro gran amigo Cristian. Hoy tenemos los pendrive de todas las banditas en Viboré. Con sonido La Roca a 50.000, regalo de la primavera con el director de nuestro gran amigo, director de La Roca Disco. La Roca Disco, se preparan los tibes del Paraguay. Hoy va a estar la agrupación internacional de San Salvador. Hoy va a estar la banda 25. Mi saludo, mi agradecimiento y las felicitaciones a una amazona, una mujer paraguaya centralina, que recorre toda la geografía nacional, con su caballo, con su montado, llevando la destreza, la belleza, la mejor representación como mujer paraguaya, como amazona. Nos estamos refiriendo a la licenciada Mónica Vázquez Esteche, que está recibiendo a toda la República del Paraguay en su evento, en este hermoso lugar del barrio San Miguel. YJV, YJVT, ciudad de Itagua, departamento central, con La Roca Disco. Ya están, sigue arriba, BBA Producciones de Tradición y Cultura de la TNBI. Ya están los colegas de BCP Producciones. Toda la cobertura de Comando, Comando Producciones, lo máximo, con Alfredo Valdés. Hoy, patio de comida, venga, y la número uno en Cantina. Y tirá, Jorge Raúl, cuando hago clima, me noto, Tahuatones, sabés, onzaponaba, onzaponaba de Cantinas San Jorge. Mi saludo a todos los que están en Cantinas San Jorge. La persona de Jorge Ríos Vergara, la licenciada Paola Godoy, todo el equipo de profesionales, queridos amigos de Cantinas San Jorge. Niaymema Barrio San Miguel, Guaya y Vitita, Guaya y Jorge Raúl. Fiesta grande, la querida Mónica. Así es, compañero. Y bueno, se van sumando más compañeros, ya se viene también Julio. Y por supuesto, ya está el querido amigo, el Potrillo Cordillerano, mi querido Aldo. Después de mucho, tengo el placer de animar con él esta fiesta grande, esta fiesta de la tradición paraguaya. Mi querido Aldo, bienvenido aquí en el Departamento Central. Muchísimas gracias, compañerazos. Jorge Raúl, a todos los compañeros del escenario, ya estamos en la ciudad del Neandutí. Desde el tercer departamento de Cordillera, desde el corazón del tercer departamento, junto también a Luis Osmar Cordillerano, traemos nuestro estilo peculiar hasta el Departamento Central. aniversario de esta destacada amazona que recorre el territorio nacional. Y hoy está recibiendo la reciprocidad de la familia jinetera del país. Todo el Paraguay, toda la familia jinetera del Paraguay, hoy se traslada aquí hasta la ciudad del Neandutí. Está guapo, compañero. Así es, compañero Aldo, bienvenido. Y bueno, vamos a completar a nuestro estado del escenario de la Roca Disco. Ya se viene el gran compañerazo recorriendo gran parte de la geografía nacional. Y hoy saluda aquí en el Departamento Central, voz oficial de la Asociación de Jinetes del Paraguay, mi querido, gran amigo, Julio Aranda. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Jorge. Qué gusto y qué placer inmenso de llegar a saludar a la licenciada Mónica, a toda su familia, después de recorrer varios kilómetros. Hoy, realmente la cantidad de amigos que están llegando en esta linda tarde sabatina, tarde de encuentro con todos los amigos jinetes, amazona, público, que hasta son las van marcando presencia. El sonido de la roca, presencia ya en los Tigres del Paraguay. Hoy, gracias a la gente maravillosa de lo mejor en servicio de cantina en Paraguay, en Cantina San Jorge, aún se queda en la presencia de este servidor. Así es que, un abrazo al querido Jorguito Ríos, a la licenciada Paola, a toda la gran familia, a todos los integrantes de Cantina San Jorge, que ya están prestos, listos para laburar hoy. Hay que vender mucho, me decían. Así es que, hay que comprar mucho, si no... ¿Se dedica a pa' hoy, Jorge, eh? Licenciada Paola, ¿dónde está la licenciada? ¿Cuánto por ciento lleva, Julio? Ah, no, eso no se puede contar, Jorge, eh. Ah, no, cincuenta, dice Julio. Ah, no, cincuenta mil, dice Julio, está llevado por atas, dice Julio. Bueno, bueno, un abrazo, Julio, para todos los amigos, para toda la gente maravillosa, quienes van marcando presencia, mi querido Jorge, los jinetes, Amazonas, que van llegando en esta linda tarde, en este hermoso picadero. Un abrazo ya para la cobertura de Caraya Online, con CP Producciones, también con Carlos Piri, por ahí está ya con las mejores imágenes, está, por supuesto, marcando presencia. Está llegando la gente de Martillo Soré, que, por supuesto, está marcando ya presencia en esta tarde, con nuestro amigo Orlando Larrea, también, que está por ahí. Un abrazo a la doctora Silvana, que está marcando presencia también. Mucha gente que está llegando, Jorge, eh. La verdad que sí, Julio. Y bueno, impresionante el poder de cómo... Esto lo sabíamos, porque la licenciada Mónica recorrió gran parte de la geografía nacional. Y bueno, está su querida madre, la señora Elisa, está su querido padre, también apoyándole ahí en la entrada. Así que, a todos le están ahí en la entrada principal, laburando a full para dar la bienvenida a los amigos Quinetes y Amazonas, y este público que va llegando para compartir con ella esta fiesta grande, este primer feliz aniversario de la licenciada Mónica Vázquez Esteche. Muy bien, señores. Lo mejor del norte del país. Hoy en esta tarde calurosa, sábado, ya están los tigres del Paraguay para saludar y para amenizar esta fiesta grande. Bienvenido a la comitiva primereña, también, que está llegando. Y bueno, esto de aquí a poco va a quedar chiquitito, Julio. Esto estoy seguro, porque va llegando muchísimos amigos, Quinetes y como así también las Amazonas que van llegando para compartir con ella su primer feliz aniversario. Muy bien, la roca, mi querido Cristian, como siempre, excelente sonido y la cordialidad de ella siempre también. Así que muchísimas gracias por este magnífico sonido. Muy bien, estamos todos presos, mi querido director, para decir felicidades por este primer feliz aniversario de aquí con todos los compañeros. Vamos a estar recibiendo a los amigos Quinetes y Amazonas. Felicidades para la licenciada Mónica, de parte de todos los muchachos de Tigres del Paraguay y de parte de todos los muchachos y los compañeros y compañeras de escenario, mi querido Julio. Muy bien, ya están. Sí, arriba también con las cámaras, hoy con nosotros. Sí, señor, espectacular. Entonces, la gente que va llegando a esta zona, el sonido de la roca y hasta los tigres, marcando presencia. Todos los amigos que se van acercando, que van llegando en esta linda tarde. ¿Qué dicen los muchachos? ¿Ya estamos? A ver, a ver. Estamos entonces, señoras y señores, en esta tarde de alegría, de encuentro de los amigos aquí, en la fiesta grande de la licenciada Mónica. Aquí está en vivo los Tigres del Paraguay. Felicidades, en este día, que tu destino te brinde siempre. Felicidades, en un cielo hermoso, de dicha entera, aleje siempre tu corazón. Sea un milagro, toda tu vida, gloria y joyada de realidad. Y que tus sueños también reciban, un tierno beso de felicidad. Felicidades, licenciada Mónica Vázquez. Vázquez, esteche, en este día tan especial. Arriba, arriba, bienvenido a los amigos. Falco Bip. Tenemos Falco Bip hoy. Arriba los muchachos. Falco Bip. Felicidades, en este día, que tu destino te brinde siempre. Felicidades, que un cielo hermoso, de dicha entera, aleje siempre tu corazón. Sea un milagro, toda tu vida, gloria y joyada, de realidad. Y que tus sueños, también reciban, un tierno beso de felicidad. Felicidades, Y esta música, mi querida Rosalía, la música que identifica a nuestra hermosa morenaza que recorre el Paraguay. Y no podría faltar el Chumellena, semáforo, cuyares, ajú, para la querida licenciada Mónica Vázquez Peche, madre e hija, la querida Elisa. Por supuesto, la bella Cuyares Ajú, y a los griles, griles del Paraguay. Cuyares Ajú, se llama el juez, que hay un millenio, ese mafour another. da vez hay, se manejó, un juez, éjá, ¿el intimidated el porés? ¿El Caray种, ¿no que hay que aztoyan? No hay que aztoyan, esa luna de agoston. Y el Maréch CGN. Con Rosalía Odiego, con Jorge Raúl, con Doranda, Aldo Iglesias, Luis Sol Barquírez del Paraguay, la Roca Disco, La Fiesta Grande, Mónica Vázquez, Teche. Cereba, cuese vender, esco cueste boaje, ya tan de vender, esco adoran. La percebo, todo un beso, y ahí, o cuesta tan de vender, esco adoran. Ya estamos en vivo, directo desde el Departamento Central, Ciudad de Ñatutita, Gua, de un lugar maravilloso llamado YABT, Barrio San Miguel, la Quireteada, la Quireteada de la Primavera, 17 de Septiembre, un abrazo a todo el Paraguay y el mundo. Los éxitos cantados, al mejor estilo de los Tigres. Dedicado a todas las amazonas, a toda la audiencia femenina, a toda la concorrencia femenina, Chelbotí, Chelbotí, su avenida. Y la Fiesta Grande, Mónica Vázquez, Teche. 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 Y la compañera de Amazona, mi querido Jorge Raúl. Amazona, mi querido Jorge Raúl. Y la Fiesta Grande, Mónica Vázquez, Teche. Y la Fiesta Grande, Mónica Vázquez, Teche. Canta mi bohilla en Marece, que saco o uva o maesece A un fello joyeco y piri, o caragua mi voy a jumenbe En condera fue baja en Tebo Se botó suave mi, desde que el daño encantaba De baño entero y potaba, se le cobe inuna mi De rincueles en huevín, se llena o deseaba Como el reba en la paja, allá borró el frio A probar el picadero Luis Arce, Azo Asuncio, montando este hermoso negro Un abrazo a la gente de Cajupé Don Daniel Miguel Ángel Martínez, Cáter y Martínez que están presentes Azo San Gaspar, ya están presentes, Juan Puey Cendero, Caracuantay Y el Guido González Yo soy un pobrecito desdichado en el amor Sin tener ningún cariño de este pobre corazón Yo soy un pobrecito desdichado en el amor Sin tener ningún cariño de este pobre corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía, te amo del corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Aquí y ahora, La Roca Visco La nueva potencia en su ánido Si quieres saber mi nombre, yo me llamo Buena Campana De día canto en el monte y de noche en tu ventana Si quieres saber mi nombre, yo me llamo Buena Campana De día canto en el monte y de noche en tu ventana Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía, te amo del corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía, te amo del corazón Los amigos que van marcando presencia Estilo y saludo en esta tarde Vamos a la viva Yampay La viva Itagüeño Vamos preparando los montados Vamos enseñando los caballos Yo te amo Hay un절 Hay un galo paloma De jefe Yampay Jare safucay Oalearse pico querida La dalciera Y cumimo Ay Hay un galo paloma De jefe Yampay Y APPAPAY Oalearse pico querida La dalciera Y cumimo Ay Ay chiquita de mi vida Ay chiquita de mi amor, ay chiquita querida mía, te amo del corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor, ay chiquita querida mía, te amo del corazón Marcando presencia, marcando estilo Un abrazo a la gente que está disfrutando la transmisión en vivo y en directo A través de Carayao Rey Ay chiquita, damos la bienvenida al rancho en Mielo Estud de las Hermanas Pérez, San José de los Arroyos Hoy me lañan de la y te, la boca huevo y ve, a te salas de la vive, ay pionza sé Si quieres que me bote, si yo bajame me te va, ay me cubrí por la y te va, rosa puesta y te bote Y a mano pepeñico, a tu este pepe de mi gata, a ese coce a jata, a ese coce a ñore y Y a mano pepeñico, a ese coce a jata, 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 a ese coce a Lo calazo, Julián. Los amigos que van marcando presencia, un abrazo, un abrazo al querido amigo Mauro Arbó, Juanse, Maurito, Alexander, arriba, 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 Arbanzo, Mauro Arbó, les saludo con este éxito de los tíos del Paraguay. Gran Calquín está escuchando y viendo, Maurito y Pablo. París, Arei, Ecuador, Caracurana, Rapopote. Perín, Iba, Céder, 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 Cácero, Apera y Conderapé. París, Arei, Ecuador, Caracurana, Rapopote. Ya probando el picadero, Juancito Guerrera, jinete en central, un abrazo, Clemente González, la bienvenida desde Caracuantan, con la huevo, a Coincey de Niro, con el amigo Guido, a los jinetes de Cordillera, de Central, de San Pedro, de Paraguay, de toda la República del Paraguay que está llegando, bienvenidos. A los jinetes de Cordillera, de Central, de San Pedro, de Paraguay, de toda la República del Paraguay que está llegando, bienvenidos. Rapopote. La Roca Visto. La Roca Visto. Aquí y ahora, La Roca Visto. La Nueva Potencia en Sonido. Bienvenido al Barrio Sabiel, Guayay, de Itaguá. Departamento central de parte de la licenciada Mónica Váquez Teche. Está llegando el departamento de Caguazú, San José de los Arroyos, las hermanas. ¡Cantando paso la vida, Rosa Norte y el Acuazú, para decirte, mi bien querida, que me atormenta de por él. Hoy ya, muy lejos de ti me encuentro, y en mi recuerdo te dejo ver, de tu cariño vivo sediento, me llevas a ni te hay veces. Hoy ya, muy lejos de ti me encuentro, y en mi recuerdo te dejo ver, de tu cariño vivo sediento, me llevas a ni te hay veces. ¡Cantando paso la vida, Rosa Norte y el Acuazú, con los cantares de los afamados hermanos Áraque, los tigres del Paraguay, el sonido de la Corporación Sonora Derrumbante, la Roca Visto. ¡Cantando paso la vida, Rosa Norte y el Acuazú, con los cantares de los arroyos! Con toda la alma de ti espero que un día sea de semana Entre tus brazos vivir yo quiero Aiva Gaiter, te daño a ver La nueva potencia en sonido La Roca Disco Haciendo Fiesta Recordando al dúo barrio Jambay Al estilo Los Tigres en Paraguay Tu es que a su jovego y la manza y te con esta bebeba Que nace va y cuese que blanco rato pa' su membre Que de este nace de a mano muy venta y cuanderela Y que a tu agua esa olla alivia mi corazón azul Que ya ni gocea ni bello en mi ya cereza mama Hay cominte jambola y culeca boco y chapo bebe Aunque nace de a esa poraya se despeciaba A mi bello en mi ya está, a mi bello en mi ya Peca a su jove Aunque nace de a esa poraya se despeciaba A mi bello en mi ya está, a mi bello en mi ya Peca a su jove Que dupla la amazona Katherine Martínez y Anina Arce Amazona Cacupiña, Amazona Azuncena Dos caballos, dos amazonas cristas Y los Tigres en Paraguay Las bellezas a caballo La querida Jenny, la bella Katherine Ayer pareí, pica a su jove Ayer su tan bebe Ayerure mi boca, un mundo a pejar y seré mi pota Venga, parca, bebe Que eran diosas de llorura, nada que iba a la sebe Oye, mas en cinco cuesta, aru, su peaceta Ayer pareí, pica a su jove Se llorú, jugueta Ayer comine, ninguna esperanza se me he hui Desde la capital espiritual de la República del Paraguay La bella amazona Katherine Martínez Desde Cacupiña, acompañando esta realeza del departamento central Yanearse El saludo, la bienvenida a las amazonas ¡Vamos! Que lo huelas hasta ese corazón pa' pequilini A mi se bailar con la collo, perrimiento y peyo A mañana bailarán de hogar a perejadas a de cero Aunque va a pejorar un tinte suspirón de ver tambor A mañana bailarán de hogar a perejadas a de cero Aunque va a pejorar un tinte suspirón de ver tambor ¡Vamos! 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 ¡Saludos Alemania para los amigos de Palaboy! ¡Felicitaciones licenciada Bónica Vázquez Teche! ¡A toda su familia! ¡Felicitaciones licenciadas Bónica Vázquez Teche! 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 Va a estar ahí delatando también la fiesta grande en la ciudad veraniega del país. Ahí vamos a estar festejando 15 años de trayectoria. En tu feliz aniversario, mi querido Jorge Raúl. Por supuesto, ya de esta manera están los muchachos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Capiatá para el Riesgo del Picadino. Ya de esta manera, por supuesto, tener una fiesta grande con tantos amigos que ya se están llegando desde diferentes puntos del país. Tantos amigos jinetes y amazonas en este día, mi querido Jorge Raúl. Sí, pero antes hidrata también la fiesta grande en el compañero Julio, ¿verdad, Julio? ¿Dónde va a ser esto? Ah, hay que pensar, dice. Ah, sí. Paola. Ya tenemos fecha. Dice Julio que depende mucho de la chequera de Jorge, dice. Ya tenemos fecha, cinco. Ah, Paola tiene la lapicera y la chequera, dice. Cinco de noviembre con Julio Aranda. Bueno, así estamos promocionando la fiesta de los amigos. Bueno, mañana tenemos también centrada fiesta grande, mi querida Rosalía, la fiesta de nuestro querido Pablito Colmán. Vamos a ir promocionando los eventos más próximos aquí en el Departamento Central. Mañana entonces con el querido compañero, gran amigo, Pablito Colmán, en la querida ciudad de Upacaraí. Nosotros vamos a estar viajando hasta la querida Unión, patronales de la querida ciudad de Unión. El día de mañana vamos a estar viajando entonces en la querida localidad de Santaní, Unión. Muy bien, quiero agradecer también a los amigos, las personas que hacen posible nuestra presencia el día de la fecha. La familia Martínez Zaragoza, ahí está Don Digno, Doña Floria, está la hija también, está Lauri. Después de una música de los tigres para saludarles, saludarles, tienen raíces cordilleranas, raíces islapucuense, Luis Osmar, seis cordilleranos, José para Doña Floria, para la hija, a Don Digno, llevo la jamayla y pase hasta la cordillera. Ya ajustando entonces para saludarles. Están regalando el tema, mi querido André Iglesias. Sí, señor, hoy están regalando nuestra animación por vez primera. Estamos en una jineteada por el Departamento Central Luis Osmar. Ya estuvimos en eventos privados, pero en una jineteada por vez primera. Esperamos tener también la buena aprobación de la familia jinetera del Departamento Central Aventurero del Paraguay. El privilegio, mi querido Aldo, Aldo el cordillano del Paraguay, de la querida Ilapucu, del querido Departamento de Cordillera, nuestro querido amigo actual, concejal, periodista, conductor, animador, Aldo Iglesias. Hoy, felicitarle a toda la familia Vázquez. Mi saludo a Don Vázquez, a la querida Doña Elisa Esteche, a la querida licenciada Mónica Vázquez Esteche, que está de fiesta hoy, primer aniversario en este majestuoso local, Barrio San Miguel, YJV, YJVT, Itagua Ciudad del Ñandutí, que volvemos a los 29 de la fiesta patronal de San Miguel Arcángel, donde va a estar la gran banda juvenil de Tobatí y también va a estar la agrupación musical Banda a Renacer de Santander. El 29 de septiembre próximo. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Capietá, está regando el predio, con todas las comodidades, la organización de la licenciada Mónica Vázquez Esteche. Un segundito, unos minutitos, regamos completamente el local. Mientras estamos saludando, agradeciendo la presencia de la gran familia de la lejana San Ignacio Guazú Misiones, Susana Quiménez Quiroga está con nosotros. Un abrazo, Roberto Atilio, a la reina del Estuve M.A., a la princesa del Estuve M.A., Susi Mesa, mi saludo al jirete Esteban Mesa, a toda la gran familia desde la lejana Misiones San Ignacio Guazú, que está llegando hasta Central Cordillera, hasta Central Itaguá. Nos hace mucho estudiando por Capiatá y hoy de vuelta, cumpliendo con la licenciada Mónica, la gente de la lejana Misiones VIII, Departamento de la República del Paraguay, Jorge Raúl. Así es, compañero Julio. Y el 27 de noviembre vamos hasta San Juan Misiones con el compañerazo, gran amigo, hoy por hoy, electo anoche, mi querido Julio, mi querido Luis, anoche fue electo el querido amigo Richard Cardoso como nuevo vicepresidente del Club de Jinetes de Amazonas del Paraguay. Así que hoy va a estar con nosotros en esta tarde compartiendo esta fiesta grande. Bueno, y el 26 de noviembre, el 27 de noviembre, la fiesta del querido Richard Cardoso, que ya está en camino, llega en instante. Sí, señor. Bueno, segundo domingo de marzo, la fiesta grande de la Aso de Jinetes de Asunción. Así como están las cosas, va a ser 12 de Luis. Luisito, va a darse para darse, eh. 12 de marzo, va a ser la fiesta monumental de la Aso de Jinetes y Amazonas de Asunción, como cada año ya estamos confirmados. Así que gracias Luisito, va a darse para darse toda la comitiva. Vos sabés quién es mi patrón para la fiesta de Asunción, el pequeño Santi. Va a ser mi patrón para ese día, eh. Así que gracias Santi. Bueno, señores, estamos todo presto. Aguardamos el listado, mi querido Luis, Julio, Rosalía, Aldo. Aguardamos el listado ya para recibir a los amigos por orden de llegada. Pues pues este compañerazo, estamos dando la bienvenida también a los grandes amigos lindas, nuestra tierra, y por año en el está, Julio Mesa, ahí también la señora Diana ya marcando presencia, hasta la ciudad de Llandutí. Y este, quiero reiterar mi saludo entonces a la familia Martínez, que hoy está obsequiando nuestra, nuestra animación, y a la querida Fátima también. Y nosotros los cordillramos, somos sensible Luis Osmar, aventurero del Paraguay. Este tema, vamos a compartir con ustedes versión acapella, Nepore, ese es el titular. Sensible porque no se es el titular. Somos románticos, somos amorosos, damos exclusividad, y después nos traicionan, y terminamos llorando. Luis, yo fui a escuchar, yo escuché bien o escuché mal, ¿eh? Nepore, ese es el titular. Se titula este éxito, de los tigres del Paraguay, desde la ciudad de Mboyú, desde el norte del Paraguay, los afamados hermanos Zárate. ¡Para Janina Arce, va el saludo muy especial, comitiva ASO de Asunción, arriba, está Leandro Natalia, está bien, ahí está Nati, Natalia Carballo, bienvenida, buenas tardes, vamos querido Luis Osmar, un saludo, a los bomberos voluntarios de Capiatá. Se año jajamente va y juez, se nace lejos la móvil, vamos Johnny, vamos Luis. Siete meses voy a poder, hay unaña guantame, vamos Johnny. Vamos a ver, win a ti, se nace cualquier odio, que los canciones con asome, por causa de la lluvia. Siete meses en el Japón, aunque vayas y pupú, va a ser enferma, hasta la tumba, de cerón, a pellejo. Bienvenido a la comitiva inqueña, mi querido, con Gerónimo Mendoza, bien acompañado, ahí está Diana, arriba, inqueños unidos, nos va a aproximar, mi querido Luis. Todos los inqueños unidos, que están llegando, de la ciudad de Itá. El amigo tranquilino, y va a estar aquí. con Rodríguez. De la misa yurube, se muerdo, va a puerto un mundo, es esta vuelta malicia, ahí pisa, y será pisa, de la cuba que no, hay tobe, medio tolo, se deje a oye, puca pa. La hay cuyo, tu cuña, de la loca, y cuca risa, hay en elema, en cuenta, se acaba, y de reje, de ponerse más en, de la copura, y causa de la lluvia. y comparte, de la escurra, y jugaré. Como pe, los tíderes del parabé, toda la prensa, que está cubriendo, hoy con Alcí arriba, con más de 150, más de 150 mil, suscriptores, ya en, en la página de YouTube, BPA Producciones, Alcí arriba, desde la tele, NPI Tradición y Cultura, para este fin de año, hay que sobrepasar, ya los 200 mil, ¿qué pasó Luis? Los suscriptores, que le sigue a, Alcí arriba, en la página, en este caso, en YouTube. Pero a él nomás, a su página o no, Alcí arriba. ya, bueno, bueno, 65 anotaciones, ya lo hice. Lo siento, ah, 65, bueno, mirá, amigo, ¿sabes qué pasó con, después te cuento, bueno, bueno, Alcí de Rivas, me dijo que, se estaba yendo a los Estados Unidos, después a la vuelta, te hago tu flyer, me dice, hace 22 días ya, ¿qué pasó en el vuelo? No hay, ahí no tenemos señal, muchas veces, Jorge Rauch, Internet. Bueno, Jorge, comentando, quiénes ya están en la hoja 1, vamos a pedirle a los jineros, ya, 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 empiezan a llamar, de acuerdo al estado oficial, sí, señor, hoja número 1, posición número 1, ABA 1 y TV, Granja San Pedro, el querido Rodrigo Ábalos, ya está, anotadísima ya la posición número 1, eh, ah, pues, hemos agüeñado, ya, 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 Jerónimo, Río Salado Limpio, el amigo Ariel Candia, posición número 2, está también Lías Chaparro, hoja número 1, mi querido Luis, hoja número 1, en la posición, en la hoja número 2, le tenemos a Feliciano Coronel, le tenemos también a Granja Don Neni, el querido licenciado Juan Carlos Gauto, Capilla San Sebastián Martillo Choré. Desde la lejana Choré, está Belén Caballero, la bienvenida Belén Caballero, desde la lejana, Martillo Choré, con el departamento de Santero, bienvenida a Belén. Ahí está Belencita Caballero, está en la posición número 8, hoja número 2. Posición 9, Cadena Mabelita, está en la posición número 9. Icteños Unidos, posición 10, hoja número 2, hoja número 3, está Natalia Carvalho, ya está Natalia ahí a caballo, con su hermoso Tordillo, San Isidro Labrador, Alberto Indio Saldívar, está en la posición número 12. Está en la comitiva de Irapané, Alejandro Noguera, posición número 13, Irapé, a ver Ipané, hay dos Ipané, mi querido, mira, Ipané, independiente, Alejandro Noguera, Ipané, Rolando Zulín, mi querido Rolando, Mariela Vareiro. Un abrazo Rolando Zulín, Mariela Vareiro, desde la ciudad de Ipané. El navegante, mi querido Rolando Zulín, en la posición número 15, está San Expedito, el querido Brian Ortiz y Familia. En la hoja número 3. En este caso, hoja número 2, listado oficial, Comando Producciones, Comando Producciones, que está en la parte de anotación, en la parte de coordinación, en el acceso principal, mi querido Jorge Raúl. Ya rega, con un año de predio, hayamos una penulta mala, ya me gira te daba. Muy bien, mi querido Luis, posición 16, para Estud San Jorge, Norma y Naomi Solalinde. La vicepresidenta del bloque central, Norma Solalinde, Naomi, que va a estar hoy a caballo, comitiva Estud San Jorge, desde Villeta. Así es, mi querido Luis. Posición 17, Juan Ferreira, posición número 17, Jugapo I, toda esa comitiva de Jugapo I, el amigo Guido González. Hoy está Jugapo I, Caraguataí, Clemente González, Guido González, 6 de enero, Jugapo I, Caraguataí. Posición 19, hoja número 4, corresponde a la Aso de Jinetes de Asunción. ¿Y cómo se llama el jinete? El más pequeño y el más gastador. Que hoy obsequia tu presencia. Sí, el amigo Santi. Ah, el marzo va a ser mi jefe, mi patrón de heredia. Ahí está, el pequeño Santi, la Aso de Jinetes de Asunción. Santi Arce. Ahí está, señores. Sí, señor. 20 para Zangas Park, K.A. Coupé, mi querido Luis. Bienvenido, Añadito y Chagas, Miguel Ángel Martínez, Caterin Martínez, de la Ciudad Espiritual, K.A. Coupé. Hoja número 5, posición 21, Estud Las Palmas, el ingeniero Junior Freitas. Está en la posición número 21, mi querido Luis. Un abrazo al ingeniero Junior Freitas, que ya está marcando presencia. Estoy cumpliendo con la licenciada Mónica Vázquez Teche. Posición 22, Estud Silvio Demetrio, Silvio Demetrio Sosa, y comitiva está en la hoja número 22. 23, Rocío Ramos, está en la posición número 23, hoja 5, mi querido Luis. Correctísimo, correctísimo, correctísimo. 24, Estud Jorge López, el amigo Jorge López, Jesús, toda esa comitiva, está en la hoja número 5, posición 24. Estud El Triunfo, posición 25, Pedalla y Cuán, vayan de posición a los amigos. Correcto, excelente, Jorge. Una vez que arranquemos, cada jinete, cada asociaciones, va a tener su espacio, su música, y por supuesto, aquí nosotros vamos a recibirlo así como corresponde. Licenciado Juan Carlos Gauto, mi querido gran amigo, licenciado Juan Carlos Gauto, miembro titular del Club de Jinetes Amazonas del Paraguay, hoy ya presente con nosotros, mi querido Luis. Bienvenido, licenciado Juan Carlos Gauto, de luego de unos cuantos años por la pandemia, por toda esta situación, estamos hoy viendo de vuelta la bienvenida, miembro principal del Club de Jinetes Amazonas del Paraguay, licenciado Juan Carlos Gauto, que hoy nos honra su presencia, en esta gran jineteada, hoy con la roca disco, escenario, los tigres del Paraguay, en instantes, mi querido Julio, estamos arrancando. Muy bien, vamos a hacer dos, tres temas cantados, para los amigos, mientras están trabajando todavía los bomberos, y luego ya arrancamos nuestro listado oficial. Los tigres del Paraguay, con este a capela, para seguir saludando a la gente que va llegando a estas horas, en esta tarde, la fiesta grande, que se vive aquí, en este hermoso gramado verde, donde el próximo 29 de septiembre, volvemos nuevamente aquí, con banda juvenil de Tobatín, Renacer, la fiesta grande, en homenaje a San Miguel, el patrón, el patrón en este caso, de esta comunidad, así es que, tenemos un enganchadito, los muchachos, mientras ya nos vamos preparando, dos temas más, y ya arrancamos, nuestro listado oficial, los amigos que están llegando, a esta zona, la gente que va marcando, presencia, estilo, saludo, hoy toda la cobertura total, de lo mejor, en servicio de cantina, Cantina San Jorge. La Roca Disco, la nueva potencia en sonido, Costa Rica, roja y cutante, sabe, y es mi amiga, tu hai, como eres, mi hija, amar informarte, hay otrosista comfortably, si hay cuábaros, va, que, sé, de, me haya que, espéren, tu cartera, como eres, no encontramos, Arriba, ya está caballo, la bella amazona, Natalia Carvalho Arriba, 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 arriba Adulación, los tigres en Paraguay O suficio de joven, sapo y bandero de sanos Laica suya, añe mollavo, añe eminem nivel Ay, si te va a padecer, alejote con esperanza Es que viagos se vejaban, o vejaban alguna vez Vamos arriba, 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 arriba Robando el picadero del gramado verde Un abrazo a la querida Mariela Baneiro Los amigos que van marcando presencia Arriba, arriba, arriba Esta vez se va a pensar Ay, cosa es más de ventuno Hasta allá, pero hay peyudo Esta vez tú, mí, de la embe La cereza, gabe Hasta hay que repetir, a ver Y en mi mente se uspe, vejé Y en mi mente se va a pensar Y en mi mente se va a pensar Y en mi mente se va a pensar Y en mi mente, en mi mente se va a pensar Y en mi mente, que es más de ventuno Y en mi mente no es cuanto a mi mente Que se va a pensar Y el owner ya va a pensar de la Conectiva, 27 de noviembre estaba con ellos, un abrazo Diego Torales viendo en España. Ella se elimina, se dejé mi vida, me dejó más el polandúrceme, a llevar a él la semánera, te la mamá el de recalcular. Se vio que van marcando presencia la gente del 6 de enero, Caraguatae, robando ya el picadero. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Qué dupla, qué dupla Alejandro Rodríguez! Ahí está Alejandro Rodríguez, Guido González de la mesa, el adiós polaco de Estadena Mabelita. Se conozco a Aymen después de la fe, un pesa lupi me dio a dudar, aunque ella llegó y la pesa llegó, pero la mamá el de recalcular. La Ovi Solalín está hoy desde Villeta Estusa Gorguez. Un saludo al Rancho El Miedo, Estus, las hermanas Pérez, María Inés, Patricia Rachel, Doña Claudia, Don Robert, 30, 30 de octubre nos aguardan en San José de los Arroyos, Maraguay. La Ovi Solalín está hoy desde Villeta Estusa Gorguez. La Ovi Solalín está hoy desde Villeta Estusa Gorguez. Un saludo a Rodríguez, al profesor Aldo Agüero del primero de marzo. La Ovi Solalín está preparando y enseñando a los primereños del departamento de Corriñira. Y Juancito Ferreira formando este negro. La Ovi Solalín está hoy desde Villeta Estusa Gorguez. La Ovi Solalín está hoy desde Villeta Estusa Gorguez. La Ovi Solalín está hoy desde Villeta Estusa Gorguez. ¡Vamos, señores! ¡Vaya, que cae de mi suerte! ¡Opa! ¡Qué hermoso hermano, señores! ¡Julio Aranda! ¡Se viene prueba de rienda oficial! ¡Vaya, que cae de mi suerte! ¡A mí me viene tranquilamente! ¡Esta mata al presente! ¡Se le coge o vea! ¡A mí me viene a la tierra! ¡A mí me viene a la tierra! ¡Vaya, que cae de mi suerte! ¡Vaya, que cae de mi suerte! ¡Vaya, que cae de mi suerte! Ni un perjete envidioso, hay pasantes de igual A veces coiñaña, pero mi razón será Si mundo peña y cobeba, boña y meo para y agua Según la organización 16 y 30, 4 y media de la tarde Arranca prueba de arrienda oficialmente esta tarde Así que la bienvenida a todos los amigos jinetes, Amazonas Quienes va marcando presencia, la gente que se suman a esta linda fiesta La fiesta grande de la licenciada Mónica y familia Y bueno, volvemos el próximo 29 de septiembre Nuevamente aquí en la fiesta patronal en homenaje a San Miguel Patrono de esta comunidad, mi querido Luis Con la fiesta patronal en la fiesta patronal Ahora San Miguel Arcángel Aquí en Guayayvití Estamos en el barrio de San Miguel Guayayvití Con la presencia de banda juvenil de Tobatí Y también va a estar banda A renacer esa fecha el 29 de septiembre Saludamos al gran amigo Elías Chaparro Que ya está preparando su caballo, su montado De conocido jinetes independiente Que hoy nos honra la presencia y la jinetesada De la licenciada Mónica Bacasteche Hoy aquí en Itagua, Jorge Raúl Ahí está Esteban Mesa también Desde San Ignacio, Guazú de las Misiones Bienvenido mi querido Esteban Qué linda presencia de los amigos Jinetes, Amazonas que va llegando para compartir esta fiesta Así como lo dijo mi compañero Julio Falta cinco minutos para que podamos ya arrancar dentro del listado Así que por favor, así el compañero Julio ya tiene la hoja número uno Se vaya preparando ya, así que a bella y que está acá Una niña de música de los amigos Ya ya prepara que ya 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 Añeño vos saco Y que ya yo pique sacando ahí los amigos en cinco minutos Viene la presentación mi querida Rosalía Bienvenidos a todos los grandes amigos Desde la lejana Villa Oliva Hoy marcando presencia Próximo fiesta patronal con los tigres del Paraguay En Villa Oliva Nuestro saludo grande a la gente que se vino Desde la lejana Villa Oliva Al querido y gran amigo Ginete Rafael Ferreira A su señora esposa Que hoy acompaña este feliz aniversario De la licenciada Mónica Vázquez Teche Y por supuesto al Ginete Viajero Internacional Al querido y gran amigo Alejandro Rodríguez Que hoy marca presencia con nosotros Mi querido Jorge Raúl Vamos a embajar los amigos Tenía a capela y luego de esta presentación Ya queda a cargo del compañero Julio La hoja número uno A capela y luego arrancamos Pruebas de rienda señores por orden De llegada A ver como dicen Los tigres del Paraguay Hoy visita Departamento Central Primer feliz monumental aniversario De la licenciada Mónica Vázquez Esteche Y esto Aquí y ahora La roca disco La nueva potencia en sonido Esto va a reventar Un abrazo a Elvio González De la licenciada Mónica Vázquez Y cangú se muelejú Y cangú se le jodan Indio Saldiva ya probando el micadero a su estilo Indio Ahí está el amigo Héctor Fernández Los amigos que se vinieron Bando de Ñembrú Como radutos San Lorenzo El amigo Elías Chaparro lo hizo Ahí está Elías Un abrazo a Ariel Candia Quirate del Indio Uno de octubre Trabajo de la Ligaza Ariel Candia El Río Salado Vamos a irte cuando la inmenda Y que a tu y a lo yujú Es un día y se con un hunda Y me ve y me ve y me ve Upece porque huiven Y que a tu y a pues tú Y cangú se muelejú Y cangú se le jodan Upece porque huiven Y cangú se muelejú Y cangú se le jodan Arriba, 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 arriba Los énsitos cantados Con los tigres Y el Paraguay Vamos a irte cuando la inmérez Cañú va a ser güey A ver La assignment Y que a tu yujú Y cangú se le jodan La bienvenida a los hermanos González, General Kenes, Caraguatay. Está llegando hoy para cumplir con la licenciada Mónica y el apreciado Julio. Sí, un abrazo, Carapé. Vamos a estar el 16 de octubre en General Kenes, Caraguatay. Arriba, 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 arriba. Mamoy te ponderé y me desean la peje hueví. Mónica y el apreciado Julio. El saludo de bienvenida a los amigos de la ciudad y el pueblo de Recuerdo, Caraguatay, el amigo Carapé González, 16 de octubre. Ya es a Paiteta General Kenes, Caraguatay, Julio Aranda. Estamos confirmados el 16 de octubre con la gente de Cantina San Jorge para lo que va a ser General Kenes, Caraguatay. Sino mediante con el amigazo Carapé González, los hermanos González que se están preparando con todo. Y hablando de confirmado también, para el próximo año, el próximo 18 de febrero del próximo año, Luis, ya estamos confirmados también en el feliz aniversario de Cantina San Jorge. Y es tú, San Jorge, ¿verdad que sí? Con Jorge Ríos y la licenciada Paola. Está confirmado Palerium. Banda Estabaí. Está confirmado Banda 25. San Salvador. Renacer de Santaní. Para lo que va a ser esa linda fiesta. Es impresionante, ¿eh? Vamos a dejar, vamos a tener la casa por la ventana porque el cumpleaños del empresario de Ginete Jorge Río Vergara. Sí, señor. Como también el aniversario del Estud San Jorge, Argentina San Jorge. Así mismo, bueno, ahí estamos entonces. Señores, queremos arrancar el listado oficial, prueba de rienda en esta tarde a los amigos que van llegando oficialmente aquí en la fiesta grande, en la licenciada Mónica. Queremos arrancar con esta hoja número uno, Granja San Pedro. Se prepara Estud San Jerónimo, desde Ríos al lado limpio. Se prepara Elías Chaparro. Los amigos que van marcando presencia entonces en esta tarde para arrancar prueba de rienda oficialmente aquí en la fiesta grande. Señores, aquí, cólense clamor de amor para dar la bienvenida a la Granja San Pedro. La bienvenida, la bienvenida a los amigos de la Granja San Pedro. Ahí está Jorge Luis Junior, representando a la Granja San Pedro. La granja San Pedro. Estamos arrancando oficialmente, prueba de rienda en esta tarde. Se prepara Estud San Jerónimo. Arriba, 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 arriba. Granja San Pedro en pista. Jorge Junior. Se prepara Estud San Jerónimo. Se prepara Estud San Jerónimo. Muchas gracias. Granja San Pedro. Allá en el Rijuín, entre ceros y joyados. Había nacido el hombre del partido colorado. Allá en el Rijuín, entre ceros y joyados. Había nacido el hombre del partido colorado. Colorado, el inapartido nacional republicano. A un pueblo querido alemán o la tradición nacional. Colorado, el inapartido nacional republicano. A un pueblo querido alemán o la tradición nacional. Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante. Estud San Jerónimo. Río Salado limpio. Caminazo Ariel Candia. Adelante, Ariel Candia. Estud San Jerónimo. Traigo un gallo colorado que jamás se me ha arrancado en el ruedo del palenque. A la feria que han peleado muchos gallos se han apagado y han perdido los palientales. La feria, la navaja, el papi gallo nunca estaba, se las recuerda como quieras. Que a la fuerza de la vida si se trata de jugarla me la rimo como al quiera. La carrera de caballos y los naites de colores para mí son puras vidas. La mujer que a mí me quiera debe ser sin pretensiones para que está en mi medida. Le pregunto a los señores lo que son apostadores cuando ponen a sus gallos. La carrera de caballos y los naites de colores para mí son puras vidas. La carrera de caballos y los naites de colores para mí son puras vidas. La mujer que a mí me quiera debe ser sin pretensiones para que esté en mi medida. La carrera de caballos y los naites de colores para mí son puras vidas. La carrera de caballos y los naites de colores para mí son puras vidas. La carrera de caballos y los naites de colores para mí son puras vidas. La carrera de caballos y los naites de colores para mí son puras vidas. La carrera de caballos y los naites de colores para mí son puras vidas. La carrera de caballos y los naites de colores para mí son puras vidas. Un abrazo, milla chaparrola, bienvenida en esta tarde mi querido Jorge. Muchas gracias Julio. Julio, quedate ahí nomás. Vamos a dar la bienvenida en esta tarde. En esta tarde calurosa. Lindo sábado mi querido Julio. nuestra anfitriona de la tarde la morena yucu que recorre el Paraguay, hoy nos trae aquí en la ciudad de Itaguán y bueno, qué emoción para su querido padre que está mirando atentamente, la doña Elisa también está trabajando arduamente ahí en la entrada para dar la bienvenida a los grandes amigos, kinetes y amazona, y aquí nosotros aquí desde el escenario, y por supuesto con los tigres del Paraguay, qué honor qué privilegio para nosotros, Julio ya prepara misa de mía, estufa, felicidades BTI Cuñonesa, Júceres, ya vacué luego ya entramos de pleno, Julio, con la hoja número dos, y bueno, mi querido Julio, vamos a dar la bienvenida, y pues ya ella va a bajarse, y por supuesto va a estar recibiendo a los amigos, vamos a preparar las cámaras mi querido Carayaola, y está también mi querido Alcides Rivas, a ver qué más hay que preparar las cámaras, sí señor, mi querido Julio adelante con él, felicidades para la licenciada Vázquez Felicidades 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 en este día Felicidades 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 que un cielo hermoso de dicha interna hable siempre tu corazón sea un milagro toda tu vida gloria encoyada de realidad y que tus sueños también reciba Un tierno beso de felicidad 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 Soy de esa tierra donde ha nacido Dios Soy de esos hombres que hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo Demuestra su valor Un tierno beso de felicidad 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 Una amazona que recorre, que cumple La bellísima amazona de la lejana Desde la lejana Martillo Capilla San Sebastián 22 de enero de fiesta Que está presente aquí en Central Belén Caballero Destreza Caballo La mujer Norteña La mujer San Pedrana Martillo San Sebastián Arriba, arriba, arriba La querida de Belén Caballero Martillo Solé De fiesta 21 y 22 de enero Del próximo año nos vamos a Martillo Solé Un abrazo Carlito La Rosa Vamos a ver ¡Pues a Carlito! A ella está ya bella en deroga A este peco Ana de lluv De ir a ana de nuevo Me importa De mi venta y pejú por el cu Menos que coina A pe abierto Foto y peo Y me derupa Tan en donde ni ve Se contento Me acabo en peto Y se lleva Belén Caballero en pista Capilla San Sebastián Desde Martillo Desde Martillo Arriba, 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 arriba 21 y 22 de enero Vamos a estar por Martillo Solé Un abrazo a Rubén Y a la querida Gabi Da que ya miren Na pe pe pre Dinner En la pepe Que iba a 티 Y se mamará y pirú De ahí te me rega que de nuevo A este me comparto El aplauso de la bienvenida Belén, caballero Gracias Martillo, gracias Choné Adelante Cadena Movelita de Itagua Con la amazona Mabel Chaparro El amigo polaco Francisco Ayala Dormínguez Domingo 27 de noviembre Con Cadena Movelita de Itagua ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras Cuando estás ardiente de pasión? Quiero que recuerdes un poquito De esos tiempos que lloré a tu amor Cadena Movelita de Itagua En este sueño Te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? Quiero que recuerdes un poquito De esos tiempos que lloré a tu amor En mi dulce sueño Te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor Agradecemos a Cadena Movelita Gracias, polaco Gracias, Cadena Movelita La invitación a 26 de noviembre próximo Adelante, Iteños unidos Diego presentado Jerónimo Mendoza Víctor Florentín Ahí está Laiana Laiana abogado Sereco y Timi Sereco y te pento en Maguaresa Serapecuere que te lleve Coraz por ti me hallo Agüeza Coraz por mi intenta ayer Eigo, ingo, ingo, inge, guaba Cosas y fúlpura Muy careja Aceres que ya Oye cumplima Y siento y te dejo Peñen en Maguaresa Con Jerónimo Mendoza Mendoza Miembro principal Del bloque del departamento central Diego, Diego presentado Víctor Florentín Laiana abogado Iteños unidos Desde la ciudad del Cantro y la Miel Guitar La niña extraño Niña de problemas Cosas del mundo Pesajero La recobía Bájarme que tuve y más Le lleva a Le llevo el escón Oguacá Bájarme con debil Pintaje copeto Así que en tu batalla De la hipocuay Con Jerónimo Mendoza Dios presentado Para la llena abogado Víctor Florentín Inés unidos Felicidad licenciada Mónica Vázquez Teche La roca disto Los tíderes Caraguay El sabo y teco en este mundo Y yo por tu no y el comporán Pau a sabo Fue momento Aquellos tiempos Ya era guán Al beñón de llá Deja tu beima Y el pibe guay Se añe a entender Que excepción a roya O vale más Por ella Por el consejo Dios presentado Gracias a don Jerónimo Mendoza Gracias Dios Gracias a la llena Gracias a el Caño Unido Vos donada El paraguay Rosalía Oviedo Adelante Adelante La bella Mazura Natalia Carvalho Y el baje Se iban De esa imponada Con este éxito Adelante Natalia Carvalho Y el baje Se iban De esa imponada Hoy me bailarán De corazón Niñe Mimpo Intender Y joven Valle Opeza Rosa De amor Tu bello Rostro Se se o pelado Enamorado Por ser Ni que yo sepa Ni que tú Eres Peneye Eres Céptame Té Con la trivina En tu mirada Lo que siempre Como la cura Besar un pinto Y se abejo Ana De ver Oja Y juja Que beguará Con de la princesa Tilo Se ya Vengo A pedir Por eso Rulo De tus cabellos Que acariciando Quiero vivir En pista En pista En pista La bella Amazona Y como bien lo dice Su tema musical Sienta Giseiba De Seicoraba Natalia Carvalho La querida Amazona Centralina Acompaña Las bellas Doncellas Escociana María María Los amigos De Cadena Amabelita Arriba 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 Natalia Carvalho Suena Los Tigres Del Paraguay Música Música Y como era, se le llamó interama y no voy a aprender Por tu receta y era, todas las flores, todas las estrellas Ella me recone, ponderá, que hasta la virgen del azul El cielo acaba y está en tendero a pasar Veramos rosas en más adelante y ahí por ama Hacemos sufrir, hoy veros peizaneros y baramas Y todo el tiempo se boten Muchas gracias, gracias, la bella amazona Natalia Carballo Que hoy trae su presencia en este feliz aniversario De la querida licenciada Mónica Vázquez Teche Se preparan los amigos de la ASO San Isidro Labrador Está el querido amigo Alberto Iñoz Saldívar Está Jessica Saldívar, está Naila, está Freddy Los amigos de la ASO San Isidro Labrador Vista cuña, miro, caigo a setela Todo lo que sabe y no, va muy colegón Se coja correr, lo que catapé Y ahí comí agua y mi, todo el mundo Arriba Los grandes amigos de la ASO San Isidro Labrador El querido y gran amigo Alberto Iñoz Saldívar Este torrillo Un saludo grande Para nuestro gran amigo San Isidro Labrador Todo lo que sabe y no, va muy colegón Fuerza amigo Colaco Se coja correr, lo que catapé Y ahí comí agua y mi, todo el mundo Se se mandó a va a erero, va a eren Nay, ay, entende, a va a llenar Se coce, mi, te quise, se va a ser Ay, chamay, con gogústai, barán Ay, chamay, con gogústai, barán Arriba Los amigos que marca presencia ASO San Isidro Labrador Hoy acompaña este feliz aniversario De la querida licenciada Mónica Vázquez Teche La amazona que recorre el Paraguay Este feliz aniversario Fuerza al querido amigo Iñoz Saldívar Jessica Saldívar La bella Naila, la bella del amigo Carlos Los amigos de la ASO San Isidro Labrador Añe, por ando, va a ser yupeco, ahá Veis a los pico, oíme, oye, cuáá Añe, vero, arema, corera, pe, mire Hay que colegir, seis años trajina Que no tengo seis años consolados Siempre vas de mí Bebo y mira Agas Naila Agató mué Añe, 200 villanos pa' besar No hay comida letra No hay comida letra No hay comida letra No hay comida letra Arriba, fuerza al querido gran amigo Alejandro Noguera, Ginete Independiente, hoy trayendo solecillo, hoy trayendo saludos. Arriba, 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 bienvenido a la familia Pinto, desde la caída Cerro Verde, Zapucay, fuerza familia Pinto. Ereba, pues se ven, merezco, cuente vos, a ella, tan debes de recuerdora. Cada vez se votó un beso, jihari, o cuenta, tan debes de recuerdora. Carlitos Tarza. De la canga, mire, ella va, pues, voy a pegar y se voy en un agua. Ella va, pues, se consuelorá, tan debes de recuerdora. A los amigos de Santa Teresita Huaytú Barrero Grande, la familia Zarza Martínez, la bienvenida, quince de enero, Santa Teresita Huaytú. ¡Sigue el querido amigo Alejandro Noguera! Se preparan los amigos del Pané, nuevamente los amigos del Pané, está Rolando Zulín, está Mariela Vareiro, está Isidro Ortiz. Con este acapela recibimos en pista a los grandes amigos del Pané. Mi estudiante querida, hoy te canto esta canción, como recuerdo de un día, romance de nuestro amor. Mi alma por ti delira, niña querida de mi pasión, paraguayita que un día me purijaste una ilusión. ¡Sigue el querido amigo Rolando Zulín, la bella Manzuna Mariela Vareiro! Que cobijo una alborada, mi estudiante querida, porque enciende en tu mirada el misterio de un amor. Como capullo de rosa, rosada es tu mejilla, tiene el color más sublime de mi soñada ilusión. Como blanca palomita, que vuela y vuela en el aire, en un cantar y don aire tu belleza virginal. En cada brisa al pasar, tiene tu aroma suave, como el cantar de las aves, es tu voz angelica. Mi estudiante querida, hoy te canto esta canción, como recuerdo de un día, romance de nuestro amor. Mi alma por ti delira, niña querida de mi pasión, paraguayita que un día me purijaste una ilusión. Cuando viví es cuando canta mi estudiante querida, cura mi alma la herida y alivia mi dolor. Y revive mi corazón, una inmensa alegría, por tu amor le revivía, mi pedacito de amor. Mi estudiante querida, hoy te canto esta canción, como recuerdo de un día, romance de nuestro amor. Mi alma por ti delira, niña querida de mi pasión, paraguayita que un día me purijaste una ilusión. Que hoy trae saludos, con este acapela, recibimos en vista a los grandes amigos de Transporte San Esperito. ¡Muy sabrán! ¡Muy sabrán! Arriba, para todos los amigos presentes, para el público en general, con este tema popular, cien mil guaraní y potribas. ¡A la veo en el conguín! Un abrazo, capitán Karení Mesa, al amigo Eber y Blanca Fernández. Ayúdigo de renda, ve, cojáyó, cojú, cojá, 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 cojá. Música 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 Y de repente si me sonríe Pero mi rosa Si tu perfume Mi compa Esa se hay coberá Todas las flores Todas las estrellas Ella me ve con me ponderá Y hasta la virgen del azul El cielo bajaba Y tan tendero basado Éramos rosas Se va elante Y ahí por ahora Hacemos sufrir Hoy me lo peizan De hermana Hace todo el tiempo Se va a terminar Gracias, gracias Juan Terrey Adelante Uguapoice Y de enero Caraguacay Guido González Clemente González Con este pueblo De recuerdo Caraguacay Recibimos en vista A los grandes amigos Desde la ciudad Del Vaporfue Desde el bendito Tercer departamento De Corrigera Desde Uguapoice 6 de enero Caraguacay Y Puyahua Pirero Mitacolos Chile del Paraguay Asociación de Quineses Uguapoice 6 de enero Caraguacay ¡Vamos! Caraguacay Que es grande Por su historia Su tradición Y su gente Porque ya le vio Nacer a tres Ex-presidentes De la República Del Paraguay Sí señores Porque en Caraguacay Se dio el mayor Triunfo histórico De la Marina Paraguaya Pueblo de Recuerdo Un abrazo A la gente De Caraguacay Vamos a estar Próximo 23 24 de centímetro En las tierras Del Vaporfue Caraguacay El próximo fin de semana Caraguacay Tornillera ¡Vamos Guido! ¡Vamos! 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 Próximamente Próximo sábado Patronales De la querida ciudad De Caraguacay Muchas gracias Su apoye 6 de enero Caraguacay Adelante Aza Asunciona Luis Arce La bella Y destacada Amazona Yadina Arce Hay que senten De Cotube Los tigres Del Paraguay Hay que senten De Cotube De Yarapore En Guepen Vamos Yadina Vamos de ahí No depende De Abacuapen Ese está Segundo Hay que Saco Se morejo De Sabana Ponte Arí De Cotube Yadina Arce El Canto El Canto De La Calandria Cotube Hay que senten De Cotube Si quiera Por un minuto La gente De Yep De La Mundo Un Pepe De Cotube Y Ande San Gaspar Familia Martínez Caacufé San Gaspar de Cacupé, señores, en pista desde la capital de la fe, desde la capital espiritual de la República del Paraguay el sábado pasado estuvimos coincidiendo con ellos el primero de marzo y el domingo ni a Caronzá Pero tenerte de Caixa mantenigo esa cumplida Si por la moya sufrida ya aguantante voy Pero como a que jenduví o ser vivan al mundo Y vos tengo y me opere y yo te canto a ver Muchas gracias, muchas gracias Zangas Parca Cacupé Qué linda presencia a los amigos de Cacupé Uy ya bella, Uy ya be Adelante, adelante, Stub Las Palmas Adelante, David Adelante, Ingeniero Junior Freitas Adelante, la comitiva del Stub Las Palmas Beguemina, CBP, Oicuaba Ayer ya bejaba Ya hubo llave Más o mi sepo bella Yo prese más se gusta Pente más, entero más A hubo llave para rato Para un aúbe Un trago fue aguasuna Pero pibes que en tu gato Se gusta paíteo Pensaba a juego A truco, al gato Se gusta y te ve Se ya puya, pero tú sabes El trago ha recuperado A perder va el cuero Vamos, indios de arriba Acompañando al amigo David Freitas El amigo Héctor Fernández Arriba, 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 arriba Vamos Muchas gracias Estudas Palmas Y con este acapela Recibamos Al querido gran amigo Silvio Demetrio Yo soy un despreciado Arriba en este suelo Daré joven y más consuelo En este mundo innato A pesar de aquel rato Seré salvato Seré Con ese amor de mí Polité De causa y todo especial Arriba, 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 arriba Vamos Silvio Acompaña al amigo Orlando Pereira El jinete de Infacaraí Vamos Orlando Arriba, arriba, arriba Vamos Silvio Desde acá hay Noveno departamento Yo soy un despreciado Arriba en este suelo Daré joven y más consuelo En este mundo innato A pesar de aquel rato Seré salvato Por ese amor de mí Polité De causa y todo especial A mí no me importa nada Si te muestra indiferente Si seas la inocente En el hay jugada dorada Andes con siempre Se dañaban del eco Iba a hacer el amor Mientras yo con el dolor Y los pecados No soñaba Arriba, arriba, arriba Vamos Silvio Silvio Demetrio Lo vemos en pista Que acompaña a los amigos Vamos Silvio a tu estilo Se prepara Rocío Ramos Aquellos tiempos Aquellos tiempos pasados Ae, más de ese coano Por el que el sello Ya fue estaba Como un triste enamorado Que se haga una lluvia Porque nadie de mí No es el eje Que haya caos La nivena De hoy coana Despreciado Lo que ya está Virgen pura Sin de fuera Y nace de huir Se haja tanto Viviente La selva No es el cura Opepece Sepultura Amo y Tandera Y cupato Es agua Constante Maesa Y te pasero Que hay cruz Gracias Silvio Demetrio Gracias Silvio Adelante Rocío Ramos Adelante Adelante Rocío Ramos Con este Rosa Norteño Luis Con el alejante Vicaribí Rocío Ramos Caballo En pista En pista La bella Amazonas A ti cantando Paso la vida Rosano Te llena Juan Para decirte Mi bien Querida Que me atormenta De por De por De por Hoy ya Muy lejos De ti Me encuentro Y es mi Recuerdo De la Y cobe De tu cariño Vivo Sediento Me lleva Alí De a Y me Ser Hoy ya Muy lejos De ti Mi cuento Y es mi Recuerdo De la Y cobe De tu cariño Vivo Sediento De Lleva Lleva Aris De a Y me Ser Que lindo caballo Que linda Amazonas Del Nicadero Rocío Ramos Ganando el aplauso De la Concurrencia Fineteada El Bastín Y la Licenciada Mónica Jorge Raúl Que linda Presencia Hermosa Amazonas La bella En pista Sin ti Mi vida No vale Nada Porque Tú eres Mi adoración La rosa Roja Más Perfumada Ella Puedes Viva Ese Corazón Con Toda El Alma De Ti Espero Que Un Dese En Ese Entre Tus Brazos Vivir Yo Quiero Caibala Y Tentra Y Aguajé Con Toda De Ti Espero Que Un Dese Mal Entre Tus Brazos Vivir Yo Quiero Que Vaga Interpretar Y Aguajé Adelante Jorge López Adelante Angélica López Adelante La Comitiva Jorge López Adelante General Estronero Que Recupera Bajeta Paraguay Déjame Tu Y Vaga Mujer Coñal Nel Estar De Pajamá Y Tu Cañir En El Cosa Hay Tain Piro Tien El Corazón Vaya Ve Apá Te Tain Mujer Vite Cobe Y Añal Supen O Kai Cuidán Adelante U Vaca Y Pop Y Pue La U Y U Caja Haga ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Esta, Jorjito! ¡Imponente presencia! ¡A este gran amigo, Ginete! ¡Estra de presencia! ¡Ahí lo veo el amigo David! ¡Acompañando a esta comitiva! ¡Que venía Griselda Figueredo! ¡Feliz Pérez Cardoce! ¡Gracias, Jorjito! ¡Muchas gracias, Jorge! ¡Adelante! ¡Adelante, Derlis González! ¡Adelante, adelante, Derlis González! Por este general, mi barquito de Esquelita, adelante Adelante, adelante, Bernice González Bien, se prepara Julio Se prepara Rosy Ayala El surminente lleva leta, hace mensaje a la cauca En un barquito de Esquelita, te perico botere tu pan Ajo que huevo, ajo y puimita, villa San Pedro Cerezar Pero nace huila, jacueteva, bombollón ya va a un pecuarapel Arriba, 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 arriba Los sabios que van marcando presencia La cobertura de Cantina San Jorge Adiós, farejitos de Yarejomán Por confianza en el Yeyo Pai Noticia triste del cargamento Para la rosa del Paraguay Tal de Yandere, de Catubeyma Se despeciao y ofrendece Tandece, rosa del alma A ni se causa de coacet Adelante, adelante La amazona neoyorquina Rosy Ayala Marcando presencia, marcando estiro Rosy Ayala La amazona neoyorquina Rubita, rubita, miga Pa' por ahí, te va, mamó Pa' oime, bandere, co' de mí Concha, Rosy Cuida, 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 que hice Yuzca, po' tabaco, tre' poré Dime, se rubita, mí Cuida, si, ma' y ma' va, co' a pe, a pe, pe, mamó Pa' oime, e, i, 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 i Marcando presencia, marcando estiro Arriba, 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 arriba Rusia Ayala La Roca, pura potencia Eres, esa, pe, andete, be, ta' por ahí, tu, de jama Oberdo, a ser Se, po, po, y, bebe, a, yara Al, tubo, a, po, y, ama Conazo, can, re A, 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 de, mandoro, que, xa, ve, i, mamó Pa' oime, va, se rubita, mí Cu, pan, a, mi, mi, salo, esa, esa, ba, ne, diga Y me, se, bu, se rubita, mí Cu, pan, a, mi, mi, salo, esa, esa, ba, ne, diga Y me, se, bu, se rubita, mí O sea, gracias, Rusia Ayala Adelante, adelante Estud Carlos Sadeiro Carrito Sadeiro Maldarena Portillo Adelante, Estud Carlos Sadeiro Fue caso, jo, bebo, en la manza Y te coge, jo, bebe, beba Era, se, ba, y fue, se, quebran Toda, tu, pa, se, me, bebe Eres, te, nace, de, ama No, boy, meta y cuando herena Y que tu agua es allá Alivia mi corazón acero Y nada, ni gocea Rivello, millo se desafava Ahí con mi tejando La culeja, bo, co, risa, po, bebe Aunque ni gocea Esa, por ahí acero especial Aunque ni gocea esa poraya se despeciaba A nivel ingrata, nivel aña peca su joven A nivel ingrata, nivel aña peca su joven A nivel ingrata, nivel aina peca su joven A nivel ingrata, nivel a saque de luna El cual se despieren la cora asentan Hoy me vas a decir que fue cada uno supe a ser tan Ayer parezca en caso de hoy, se ayudo por vuelta Parezco mi una ninguna esperanza, se deje huir Hace pendecausacoera, muy deja, hay en yo tonta Abre, abe, y dejaremos, ay, que son de ahí Hace pendecausacoera, muy deja, hay en yo tonta Abre, abe, y dejaremos, ay, que son de ahí Muchas gracias, muchas gracias, es tu Carlos Sadeiro Adelante, adelante, Javier Villamayor Adelante el jinete, mi descendiente Javier Villamayor Adelante Javier Te doy mi despedida, escucha con paciencia Me voy de tu presencia, a ti te jame talle Adelante Javier Villamayor Dejándote, amor mío, la sombra de mi ausencia Te ruego con clemencia y paján ser en tu mí Seguiré yo mi camino, sin rumbo en esta vida En procura de un alivio para este corazón Y cantó a bella mano, entre penas y martirio Aubeas a por mí, por lo que no llevará El amigazo Javier Villamayor Se prepara Juan Manuel Dorañona Se prepara Juan Manuel Dorañona Y empicha Javier Y ahora que te pierdo, me lleno de congoja El color de aquella rosa, oñecan de amabey O esa huise hui, o mano, esa esperanza Hasta muestra y aboranza, hasta hindú, como huereí Pero a la llaga, manda y guay de ese destino A la casa se divide, de poca, grande y en él Y el bebé lo derejé, no voy a pedirse despedida A ella le dé mi vida, cosa es triste, pura Gracias Javier, gracias Javier Adelante, adelante, StubJM El amigazo Juan Manuel Dorañona Adelante, adelante El amigazo Juan Manuel Dorañona Juan Manuel Dorañona Oh, mi pena fue tebe A rieron por tebe Y a parre a mi agua Oh, está su pelado y a Oh, escula, esquineteada Paraguayos con repabas Y a de amigos por al Juan Manuel Dorañona Vista y con Dorañona Marrereño puro y teba A quinete de primera Cordillera no yeh Y a esa mollero que Y caballo a pe a bebe Oh, mo lleve a puy cuarede Oh, mo timbo, bebe Arriba, 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 arriba Los amigos que van a marcar la presencia StubJM StubJM Juan Manuel Dorañona Como coge y poge Un abrazo Un abrazo, Juan Manuel Dorañona Marcando presencia Los amigos que se van sumando con Juama El 20 de noviembre vamos a estar con él En la guineteada grande de StubJM Sí, señor Señores, queremos dar la bienvenida Bienvenida al amigazo Juan Zamudio Toda la comitiva grande de StubJM Adelante con ese viejo naranjal Adelante la bienvenida Juan Zamudio Viejo naranjal StubJM Juan Zamudio Marcando presencia Marcando estilo A ese viejo naranjal De StubJM De StubJM Juan Zamudio Cuantas veces conversando con la luna Recordamos de aquel viejo naranjal Cuando dulce morenita cual ninguna Tus promesas perfumadas de azar Ella es linda, plateada y revulgente Con su imagen adornaba aquel lugar Yo en cambio por quererte tiernamente Solamente te besaba sin cesar No importa mi vida que pasen los años Este amor sincero no puede morir Para mí en la vida no hay desengaño Y siempre a tu lado quisiera vivir Arriba, 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 arriba Los amigos que van marcando presencia Estú San Rafael Juan Zamudio El avión Juan Zamudio Se prepara Rodrigo Ávalo Granja San Pedro de Paracaballo El que hizo de nosotros aquel cariño Aunque quiera no podemos olvidar Esos besos que cambiamos desde niño De mi mente ya jamás han de borrar No importa mi vida que pasen los años Este amor sincero no puede morir Para mí en la vida no hay desengaño Y siempre a tu lado quisiera vivir No importa mi vida que pasen los años Este amor sincero no puede morir Para mí en la vida no hay desengaño Y siempre a tu lado quisiera vivir Muchas gracias Juan Gracias tú San Juan San Rafael Recibamos a la Granja San Pedro A Rodrigo Ávalos Un abrazo al querido tío Pedro A la tía Fernia A todas las familias Granja San Pedro A la compañía 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 Rodrigo Ávalos A caballo Granja San Pedro A la compañía A todos los amigos Figuero Una ñora Agüero Todo el paraguayo Con la licenciada Mónica Báquez Teche Ya está caballo Eber Gamarra Que está con nosotros Ahí con la compañía Silvia Demetrio Aquí está Aquí está Aquí está Y se suma la mía Pedro Pinto Asturga Apoyando A acompañarnos A Rodrigo Ávalos Abrazo a la mía Yahuano Que está llegando La mía de Sábana Aventura Ya está presente La mía de Ruidía Ahí a caballo A caballo A caballo Rodrigo Ávalos Prepara montado La licenciada Karina González Se prepara La licenciada Karina La roca disco Los tiros del Paraguay Ahí está Rodrigo A la presencia En la Granca San Pedro Primer aniversario De la licenciada Mónica Báquez Teche Muchas gracias Rodrigo Gracias Graga San Pedro Bienvenido Graga San Pedro A la familia Ávalos Y con este bañado norte A la ingeniera Karina González A la ingeniera Karina González Norteño residente de Asunción Un abrazo Un abrazo Un abrazo al querido licenciado Leonardo Monsen Toda la familia González Todos los grandes Amigos Quiero vivir Quiero que esta canción Llegue a tu oído Quizá recién Comprenderás Que no te olvido Misa En mi Tarahui Volverá a renacer El cariño que te di El cantista La ingeniera Karina González Asociación Norteño Recién Asunción A todas las norteñas A todos los norteños Recon la capital del Paraguay Asunción En cabeza La destreza Y la belleza Caballo Toda la simpatía La gracia De la mujer paraguaya Caballo Ingeniera Karina 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 González Se prepara a los primereños Si me dejas Me ausentaré Bella morena Donde tal vez Me moriré Con mucha pena Recordarás El día que Que me jurabas Cariño fiel Y yo en tus brazos Me estrecharé Pero ve junto a mí Dueña de mi ser El bañado norte Este fue rango Que te ofrecí Ahí junto a los dos En mi Tarahui Volverá a renacer El cariño fiel El cariño fiel Primero Primero de marzo Departamento de Cordillera Asociación de Grandes Primereños El abrazo de mío Jorge Vergara Y Dante Kennedy Ya está con nosotros De Caracuantay El 27 Profe Aldo Vero Roni Roni Vira Con nuestro apoyo Domingo 6 De noviembre Es su aniversario Acompaña Guido Amigos Yanqui Amigos Tucañi Primero de marzo Bienvenido 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 Roni Vira Todo nuestro apoyo Para hacer De noviembre Próximo Adelante Hermano Riva Amigos Yanqui Se hace para acá Adelante Yanqui Se hace para acá Recordo pura Ay, que está mando Lo que ve Lo que cae De la Iruna A su pepe y la topa Vete y se gusta laña No va a salir De una raya Vete y la escapona Con pepe y el carebo Y a esa Y supe se que ve Y no se apuese Te ve Nemba enante José A pepe y el carebo Y no se apuese Y no se apuese Si el corazón Se llope A ese Senta y supe Ahí están Los hermanos Riva El amigo Yanqui Y la compañía El amigo Julio Cantero Y Juan Correira Los hermanos Riva El amigo Yanqui Felicidades Licenciamos Mónica Váquez Teche Yanqui Le enviamos Nuevo Vida Valorita Veranda Emo Ay Con el trabajo Que no Saño Te está Yandú Ajá En tu Caja Y supe Hoy me Me acuaron Pienten Se curundú Amo Y te Ve Hoy me Coramo Y te Ve Dos Como Aina Mo Ve Mónica Vá Y te Departamento de Ciudad de San José de los Arroyos está presente Rancho el Miedo Estudio de las Hermanas Pérez Este a Capela para recibirlo hoy A caballo, María Inés Patricia Rachel, nuestros saludos de siempre A Don Rubén, a Doña Claudia San José de los Arroyos Departamento de Caguazú Se prepara con todo para el 30 de octubre próximo Este a Capela, Rancho el Miedo Estudio Las Hermanas Pérez Lo recibimos en central de esta manera La Roca Pura Potencia Se llega el primer aniversario Vamos a estar con la iglesia allí Rancho el Miedo Las Hermanas Pérez María Inés Patricia Rachel Don Rubén, a Doña Claudia 30 de octubre Vamos a estar haciendo ahora con ellos Con Las Hermanas Pérez Se fue lo grande que no se ama Por andre vidas con la jae Besos por ame no perseguida Y el pelo se no lo merece Hombre de bebo y del mundo ya Nacen de regentes se mando a De la pecuaria y en Juntita De esa trigenia de San Juan Esteban Vergara, María Inés Patricia Rachel Un abrazo al cliente Esteban Vergara A Esteban, a María Inés A Patricia Rachel La compañía Natalia 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 Allá la sesúa Madame Kennedy El hermano González Hay que ser mis Te comáis No me lo cante Te guinato y coibote Bucarú Para que hoy hay huevos Cien de una careta yeroque Llegó tu en mí Me serás Quero Ese consola José tu pasión Al Santo Miro No huele con el Niso de oro Tere guapé Un abrazo Esteban Vergara María Inés Gracias Patricia Rachel San José de los Arroyos Departamento de Caguazú Y a continuación Se llega a la Amazona Centralina Con este acapella Maribel Acosta Va a estar en pista Maribel Con este acapella Lo mejor retira desde el Paraguay Un abrazo grande A toda la República Que está llegando Y hasta me la querida Nancy Chávez La lejana San Ignacio Departamento de Misiones Adelante Maribel Acosta Este acapella Tigre del Paraguay Sonido de la Roca Hoy brindamos Cantina San Jorge Maribel Maribel Acosta En pista Y triste fecha y coja E allí ponderado Esas especias pasaron A poco antes se llegué Si hoy me trajo y ayer Deja merecer todo llaro Ayá, 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 ayó, ayá, 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 ayștongos Maribel Acosta En pista A la querida Gaby Martínez, Rubén Brite, escuchando a viva los Estados Unidos, a caballo Maribel Y tristes paisajos, pa'e años ponderados, el desprecio pasaron a pocándose llegué Si hoy me tengo y gallete, a merecer todo llaro, ay, ay, es consolado, ay, señal, ay, coce A el duco lleno, se leje mi talentrano, a tu y se ha equivocado, o mi malo lleno Porque el sexo guapo y me recuebe, ay, estoy docente, oigo bebo doblemente, ay, señal, ay, coce No hay que caer en mi suerte, a vivir tranquilamente, si no se ve que intente, ay, uj, será el jujá Ay, coja, mua, ven, a, pepe, pepe, beja, ay, señal, alivea, ay, coco, ay, señal, se le cobe a querantar Hoy menos pende, puente, pepe, te hice la comida, triguenita, rubia, mía, peyamina, se leje Nace, pepe, naio, abave, pico, bae, a la se aeta, más que coisa pura jeita, ay, señal, ay, coce Adelante, adelante la comitiva Santa Ángela y Ucuí Adelante profesor Eber Cáceres, Dani Cáceres Adelante Santa Ángela y Ucuí Voy a estar por gentileza mi amigo Hugo Piazzoli Por vez primera con la comitiva Santa Ángela y Ucuí Adelante Julio 12 de febrero del próximo año Arriba, 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 pues Adelante Santa Ángela y Ucuí Las horas salgo y me lo ayesta, ya, 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 en cocareta Que ya nos promesa, pete y te hice, y ahí, puro, vamos ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! Porque, coge, está o miña, ya se va con su propia vista Hoy, una alegría, ya, y puro, vida, de sinceridad Santa Ángela y Ucuí en pista Arriba, 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 arriba Los amigos que van marcando presencia desde la tierra del Centano del Nituí, Juan Sarani, el profe Eber Cáceres. Está como yo, serví varaña, de los ejemplos, no lo veaba y fue cuando llevo y coño, hace coreico, o sea, sabe, ya lo veo, pues cuento, o corre con tiempo bien organizado aquí abajo. ¡Costa Pucú! Los enanos a llana, vamos a estar el 12 de noviembre, sábado 12 de noviembre, con la comitiva grande y grande, por el CIDES, Juan Antonio Costa Pucú, San José de los Arroyos. ¡Y está! Ahí está en pista el ingeniero Antonio Ayala, con nueva sombra, San Salvador Bata 25, el 12 de noviembre, el aquileteado más grande, Caguazú, con los inconfundibles hermanos Ayala, el ingeniero Antonio, el profesor Ancídez, que dupla, que dupla, señores, San José, con Tampucú, Azo San Roque, 12, 12, de noviembre, Rosalía, Julio. ¡Arriba los amigos de la Azo San Roque! ¡Los grandes amigos que marcan presencia! ¡Costa Pucú presente! Muchas gracias, gracias, los componentes de la Azo San Roque, Costa Pucú, al amigo Alcídez, Antonio Ayala, a los hermanos Ayala. Adelante para los amigos de Misiones, que se vino desde la lejana Misiones, con este a capela, Estud M.A., el querido amigo Esteban Mesa, Susi Mesa, la querida Susana Jiménez, Lerín Rodríguez, los grandes amigos de Misiones, Estud M.A., adelante con este a capela. Música Se ayunjame, te baijue, se nace en el joramome, siete meses hoy apobes, ayuna y aguantame, ababre, wina tibé, se nace cualquiera unión, bebé, Se corazonen por causa de la lluvia 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 ¡Fuerza Antonio! Se corazonen por causa de la lluvia Se corazonen por causa de la lluvia ¡Arriba! ¡Fuerza Antonio! 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 la ponen en huepe, se mueven la vida a ver. La fe y cua y no huele, amóme un tapene, ¡Vuelta, Julio! La fe y cua y no huele, amóme un tapene, la paraíso puesta, y vete con la renda, ve a la y que me mete, va, dale ir y colleva, barrero la paraguaya. Barrero yucureza, o recorre esta historia, hoy me cerro de la gloria, a campo de acostaño, mi tamimi curuzú, o iba hasta el presente, tu huevo ya hueve, del barrio feo puestú. En vista a los amigos del Sting, a nuestra Angirra, el querido gran amigo Quinite, que recorre el Paraguay, Julio Meiza, acompaña a sus amigos, mi querido Ando. Acompaña a Carlito Sarsa, Juan Manuel Durañona, los hermanos Ayala, los hermanos González, Quinegalquénes, Carahuacaín. Yucure Piri Bebúy, arroyito verdadero, que yo camina entero, llamo huevo por el aire, la bella perdón, vay, viajando esta furajero, escuroso de barrero, reliquia del Paraguay. ¡Sigue! Barrero Sibos Ayala, Cordial Huyquene Geba, Tolle Ela Olle Eva, Sander Escovia Moai, Ando Apeñazán, Católico Memeteva, Desipanigo Eteba, Barrero del Paraguay. ¡Otra gracias, gracias Barrero! ¡Gracias linda nuestra tierra! ¡Venimos! ¡Adelante Rafael Ferreira! ¡Quinete Independiente Rafael Ferreira! ¡Pista Libre! ¡Rafael Ferreira, señores! ¡Chejas Embaraca! ¡Hey! ¡Chejas Embaraca! ¡Recóbalo por acá! ¡Que está mando lo que ven! ¡Lo que cambia hora y hora! ¡Azú, Pepe, y nato pa' ¡Veteí! ¡Se gusta la ya! ¡Lo haza iba de una raya! ¡Veteí! ¡La capora! ¡Supé, pucareboí! ¡Ajezá! ¡Supé, se vebe! ¡Ve, irón, se fue, se vebe! ¡Ni va, enante, cosé! ¡Azú, Pepe, yare, vete! ¡Ajezá! ¡Que te quete! ¡Se corazón se llope! ¡Ajezá! ¡Supé! ¡Ajezá! ¡Cejas Embaraca! ¡Rafael Ferreira en pista, mis amigos! ¡Acompañan tus compañeros! ¡Quiénes en pista en Verdoso Gramado! ¡Aniversario de la licenciada Mónica Vázquez! ¡Aquí en Itaguá! ¡En la ciudad de Llanduquí, señores! ¡Eh, move! ¡Ahí es! ¡Gracias, gracias, Rafael Ferreira! ¡Adelante, Azo Tacuaral, Justo Almada! ¡Gracias, Rafael Ferreira! ¡Adelante, Justo Almada, Azo Tacuaral, señores! ¡Gracias, Rafael Ferreira! ¡Gracias, Rafael Ferreira! ¡Gracias, Rafael Ferreira! Se yo que hasta ese botón, hay un colaje conmigo Dios hablante a mi querida, se va delante a él Con agua y su peaje, ese corazón medio miva A pebe de nata él, se es pura que hay ver conmigo Corera de la y conmigo, no hay cojo en jefe Hay bote estos molleres, que acuabuban por el juve A mi de que hoy es muy juve, que hambre está mancebo ir Gracias justo Almada, Azo Tacuaral, adelante Félix Verdejo, Catherine Sánchez Félix Verdejo, Catherine Sánchez, cordillera no coche Mediante ese palacán, que está mancebo irá Hagámosme juntas, se bañe esta fe y cual Hoy me da cero a mi pete y le pete De la huelmilla y hija de cordillera no coche Al amigo Félix Verdejo, Catherine Sánchez, nuestro saludo Y a todos los cordilleranos A la familia Martínez, a Don Dilda, Doña Floria, a Laurio, Fátima Zaragoza, cordilleranos de Pura Cepa, el saludo La huelmilla esa, y tan contundita Si el pueblo está curu vive, con mi vagina fue tan Un pegui a lluvia y huelmilla Y el padre está sin humildo A la penda fue de ven, ven a curajer Muchas gracias, cordillerano José y Luis Osmar Para todos los amigos cordilleranos Un abrazo a Elvin, a Chucarro y a Cese, a Sonia Chucarro A los Hachos que están con nosotros Desde Altos Paraguay, los grandes amigos Desde la terraza de Cordillera, saludos Aba, pico, soy moa, con aba, a Pupete Recuerdo la Opetana, todo el tiempo ese jehuí Seguí, boten, moro, chimí, la planta rosa, mi querida Félix Verdejo Un viva la yujú, baja y jú, baja y boten Gracias, gracias, Félix Verdejo y comitiva Adelante, caballería, veinticuatro de mayo Jerónimo Cardoso Seguí, a Ari de Calle Reprisando este éxito Del grande, de los grandes Elitio Mujica, señores Deja y botar de domingo Cose lo sucede Deja y botar de domingo Deja y botar de domingo Cose lo sucede Deja y botar de domingo Alguna,leiché, botar de domingo Cose lo sucede Oba, ope, ser upa We ser el el, yargare yete Í ajgui, boter cohe N nicho, a Apu ayamdo Cose lo sucede Deja y botar de domingo Deja y botar de domingo Arårtang, con rosa, mi querida Deja y botar de domingo лы, con un charte Deja y botar de Vince Deja y botar de domingo Deja y botar de domingo O somos malas tú Por apuntar tan sello Está cerrando el tránsito Está queriendo salir los bomberos voluntarios de Capiatay Está prácticamente cerrado La circulación de vehículos En la parte de esta Camioneta Highland Gris WCEO 061 Mi querido Cordillerado del Paraguay Potriño, Aldiglesia Aventurero del Paraguay, Luis Osmar Momento de convocar en verdoso gramado Al Stutt J.A. Desde la querida ciudad de Ilpané, Junior Díaz Con lo mejor de la capela Dúo de voces De los hermanos Zárate Notaibatepe Lorito Un país a la mitad Al estilo de los tigres del Paraguay Desde la ciudad de Boyú Junior Díaz Desde Ilpané Dúo de voces Junior Díaz Dúo de voces 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 Y a los amigos de Ipané haciendo ganas de este estilo de la música paraguaya del coraje y así los hermanos Zárate desde Mojil, Paraguay, los tigres, los tigres del Paraguay. A los amigos de Ipané haciendo ganas de este estilo de la música paraguaya del coraje y así los hermanos Zárate desde Mojil, Paraguay, los tigres, los tigres del Paraguay. Con un tema, Yandeta Antemaui Maestro, adelante, Asociación de Gretes, Manduaná, los tigres los reciben. Adelante, adelante, Asociación de Gretes, Manduaná. Arriba, 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 hoy a caballo y en pista. Arriba Bianca Ferrer. Arriba, 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 arriba Yo me iba a mojas antes, y hay mojas en los uvas Por aquí estamos en uvas, y en el tramante voy Y en el colayo de Cuba, se botó el monotimismo Asociación de clientes mandará a caballo y en pista Bianca Ferrer, el amigo Willy Figueiredo Acompaña a Justo Armada, hasta hoy el cumpleo de Junto Julio Y está, cuando haré pista Hoy viene la EP, dejen de ese curaje y de Se yo canta ese gote, hay un curaje conmigo Diosa blanca mi querida, se va elante de la E Como ama y supe a ese, el corazón daño mi va Aperen de nada es, se pura que hay mojúmime Joder, adela y tu mime, dole y cojo jebe Hay gotitos molleren, que acuabuban por el juve Adela y cojo jebe, que andes amante a boli Fernando Pereira, que se va preparando para el 6 de noviembre Se fileteaba grande Que linda noche, la noche aquella, nunca me olvido yo de tu amor El cielo, caros y las estrellas, rumorizaban con su fulgor Yo era tu amante cuando decía Que allá fue este pan de ese club Y yo cantando te repetía A mí que malo ya te posee Era una noche, noche temblada, llenada, el sueño se me guaran Cuando mi brinque tú me jurabas, senté, voy a andar a escucar Y yo llegaba tarde a tu lado Tú me decías, moretú estás Y yo leyendo ser tu adorado Fue allá en Júpero Muchas gracias Orlando, un abrazo a Curián ahí, marcando presencia, señores Un abrazo a Curián 6 de noviembre, son jineteadas grandes Se viene con este acapela, maestro Estú, Santarcicio, Carolina Jiménez Adelante, adelante con este acapela Carolina Jiménez Estú, Santarcicio Hoy agradeciendo a la gente de Cantina San Jorge Regalando, exigiendo la presencia de este servidor El amigazo Jorjito Ríos La licenciada Paola Cantina San Jorge La número uno Quiero agradeciendo a la gente de Cantina San Jorge La licenciada Paola Cantina San Jorge La licenciada Paola Cantina San Jorge En Ayapuray ni vende de que ¡Ah! Carolina Jiménez Estusa el ejercicio Marcando presencia, marcando estilo Arriba, 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 arriba Estusa el ejercicio Con esa voz, Cauliñagra Se con la mazú y ni en Ayapuray Penteña perderon que estaba de un jugo A mi te pebe, no hay acostumbray Cúñame a seguir, lleve acá el cú Se han tendezca y se abrió para ir Acá en el año de la año de la yacú Esto se va a enero, pero se te hitan Y a seguir, seguir después del cúrubo Arriba, 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 arriba Estusa el ejercicio La rodilla Jiménez Ahí está la reconocida, bella, basura Carolina Jiménez ¡Santa edificio! A mi gente chuca, a mi de orgullosa A mi eres buen día, con el más vuelve Y cuente que dejo de coquín y dime Andi, el destino de yurupete A de copa, que eres cuarecero Andi, te hijo en el orejo de perder Porque esa feja se ya por ahí Y te lo oíbe a esa itella y esa mujer Muchas gracias Carolina Y otro acapela maestro Otro acapela a ti desde el Paraguay Para los amigos de la Asociación de Gretes Carapigüeño El amigazo Cristino El amigazo Edu López Asociación de Gretes Carapigüeño Adelante con esta acapela Se posó inocente de igreza a vida Pero le quedó tan padre, padre Cábalos del reo, coramo, guaysa Y tiranta, cuarta vez y sabés Seguís palantero, tamante Y pájame, dásela, bobe y mambo y dereje Zapatúa y cueza, dané, popotúa Y peorica y tabla ya en dereje Arriba, 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 arriba Asociación de Gretes Carapigüeño Un abrazo Cristino López Y en pista El doctor Edu López Carapigüe, Carapigüe, pista Próximo 26 de noviembre Estamos con los grandes amigos de la Azo Carapigüeño Arriba, 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 arriba 26 de noviembre Gracias a los grandes amigos de Nueva Italia Los hermanos subiendo Estamos con los amigos de la Azo Carapigüeño ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, doctor Edu López, toda la gente que es Carapigüeño Y el Semita Cuñá Morotimíño Y el Semita Cuñá Morotimí Maestro, adelante ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias! Y el Semita Cuñá Morotimíño Y el Semita Cuñá Morotimíño ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias! Y el Semita Cuñá Morotimíño Y el Semita Cuñá Morotimíño ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias! Y el Semita Cuñá Morotimíño 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 Agradecíamos al cliente independiente Roger Piris Carente más se hay coro No huele con cereza pe A mano de merenda Venda en catuí Hay en boya Porque me suyo y a ganar A las aiponemita win Pero se nace por hay win A el malo que coja Roger Piris a caballo Independiente Potencia la roca Visto los tigres del Paraguay Hasta hace una hora Grupa Cintas de San Salvador Que prepara Caballería María Milagros Mire y se na negai Hay cojanderas a no Hay de cada momento A no vietes de reje Mañe y pico Hay co gusto Se acabe Hay agua hoy me jade Se to bejante de reje Feliz aniversario Licenciada Mónica Máquez Teche Hoy toda la presa que está cubriendo A Exeter Parra Pil Alejandro Acosta Carlos Tinizio de Producciones Treyabai Alecía Rima En la tele TPI TNIC Cultura BPA Producciones A ver A ver Alecate Tienes Pensan Minos con A 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 Que cojamos años de vento, soy de va enamorado Al correr de los años, ya me da mi goya Muchas gracias Roger Giri, adelante caballería María Milagro Eber Duñez, Armando Duñez, aquella noche La caballería María Milagro Qué linda noche, la noche aquella, nunca me olvido yo de tu amor El cielo, claro si las estrellas, rumorizaba con su pulgor Yo era tu amante cuando decía Ya, ya, y cuéntame ese que ver Y yo cantando te repetía, a mí que malo ya me posee En pista, en pista, caballería María Milagro Cantina, San Jorge, número uno del Paraguay Un abrazo, Elvio, Jorge, Sárcea, Soña Una noche, noche temblada, llena de sueños y sedeguará Cuando me vi que tú me curabas entrego y landera y coja Y yo llegaba tarde a tu lado Tú me decías una respuesta Y yo creyendo ser tu adorado Hoy año hay cúperos, año hay cúperos, año hay Muchas gracias caballería María Milagro Gracias Iber, gracias Armando Duñez Adelante el jinete independiente Alejandro Rodríguez Andrea Viro Amor y Rosa Alejandro Rodríguez, Andrea Viro El jinete viajero Alejandro Rodríguez Si en la jeza iba me secoraba Hoy me pelearan de corazón Y ni en mí me intenté de cobernar Ayer ofrecer rosa de amor Tu bello rostro te se ha pelado Enamorado con ese jefe Sin que yo sepa ni quién tú eres Peneye, eres esta verte Para la bella, Andrea Viro El jinete divina en tu mirada Oje se apejó por el curán Ese arupín de ese abejo Aja, el bandevero que juzgar El de guaraco de la princesa A ti no se le abejo a pedir Por eso rulo de tus cabellos Que acariciando quiero vivir Alejandro Rodríguez, Andrea Viro Apoyando a la licenciada Mónica Máquez Teche Un abrazo a la querida Ana Cardoso Que está con nosotros De la ciudad de San Antonio La querida Elisa Teche A Don Vázquez A la licenciada Mónica A toda la familia Máquez Teche Las felicitaciones Se prepara Estú San Juan De la Lomita y en mí Fuerza al querido gran amigo Alejandro Rodríguez El jinete viajero internacional Hoy marcando presencia con nosotros Saludos grande a la bella Andrea Alejandro Rodríguez Uleguatalo semo pirima terete Mico su su maite Y de repente si me sonríe Se ampe tabaceta brete Pero mi rosa sin tu perfume Mi culpa esa sea y cobarán Serellamín Seré llamín Tenama y no hubo Y se aprende Por tres talleres Todas las flores Todas las estrellas Se llame De donde esconderán Y hasta la virica Y entre la sol y el cielo Y entre la sol y el cielo Más cada instante Tendero va a sal De la morrosa se va a herante Y ahí por amas Hacemos sufrir Hoy me rompe y se ande Más cada instante Hacemos sufrir Con la licenciada Mónica Vázquez Teche Ahí está en pista Héctor Fernández Salvemos a Preciosa Fernández Acompaña a Marco Castelví A la vía Héctor Fernández La lonita Y es muy imprescente Estus San Juan Se prepara Estu a Jotomega y Rancho El Progreso El para caballo Hugo Piazzoli Bruno Piazzoli Héctor Fernández Preciosa Fernández En pista Esta toda la comitiva Estus San Juan La lonita Yemí A la vía Héctor Fernández Muchas gracias Héctor Fernández Gracias Preciosa Fernández Estus La lonita Yemí Muchas gracias Adelante Estu a Jotomega Hugo Piazzoli Rancho El Progreso Bruno Piazzoli Con la fecha marcada señores Abro mi cancha Que quiero este la raza Cantar como se canta Allá por mi región 19 de febrero Traigo la fama De bronco y mujeriego Pero nunca lo niego Pues tiene la razón Estamos confirmados Con el de su la Jotope Que los amores Soy bien correspondido Y en eso si les digo Hay nadie como yo Soy el azote De todos los bandidos Pero con los amigos Soy puro corazón Yo soy norteño Yo soy moreteño Soy de esa tierra Para donde ha nacido Dios Soy de esos hombres Que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo Demuestra su valor Se preparan los hermanos Arza De esa patrocita Guayqué Barrero Ahí está la comisión De Estu a Jotomega Rancho El Progreso 19 de febrero Dos abuelos A sus fulanos Con aire prevalece Que tenga aquí presente Esa yo Tengo cuidado Que el día se los muerde Para mi buena suerte No se lo que hacer Ayuda a Loma Me voy y ya me despido Les dejo mi cariño Les dejo mi canción Ayuda a todas No quieran ir conmigo No sigan mi camino Pues no se adobre Yo soy de Peño Yo soy de Peño Yo soy de Peño Soy de esa tierra Donde ha nacido Dios Soy de esos hombres Que no hace mucho ruido Pero cuando hay motivo Demuestra su valor Muchas gracias Estu a Jotomega Rancho El Progreso Gracias a Hugo Piazoli Gracias a Bruno 19 de febrero El Paraguay Con el Estu a Jotomega Rancho El Progreso Adelante hermanos Hermanos Sarsa de Santa Teresita Con este pita y barrero Al estilo Tires del Paraguay Carlitos Sarsa Jorge El Internacional Sarsa Y ya haciendo la invitación Para el sábado 14 de enero Aventureros del Paraguay Patronales Santa Teresita O Haití Los Galanes Renacer y Banda 25 Vamos a que lo vamos a estar Con Galanes Renacer y Banda 25 Santa Teresita 14 de enero Barrero Peicoajagua Lajazo y cojina Y conocido a mí Yo fui seré amigo Por nada Ni problema A mí Donde Queremos Quinta y barrero Letra Dos memes De maña Ese Inocente Mi Vos Tifo Ande Mantere Esa Ne Jave A In Jave No Cuenta Y Voy Quinta y barrero No Queremos 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 Donde Puro Van A Vencer O Morir Quinta y barrero No En Pontera La Mundo Paja Per Estos Pa Ese A Pe Taité Amigo Gajú Gajamabilidad Higatú Queremos Santa Teresita El sábado 14 de enero Con los hermanos Sarsa Ahí está Carlito Sarsa Porque Al Sarsa Lo acompañan Los amigos General Antonio Julio Juegos Y Asterito Y ahora Migo Jorge Sarsa Elvio Achucarro Saludos Mita y barrero Ovelo Y casabe A barrere Yita Mita Ya que se Mita y barrero Con los regalos Trigo Caña Acuña Hasta Omoñe Y a nuestra Adición Duraja Y bate Los cordillera Los pesan Territen Ay mambo Es carata Saluda a mí A que están Mujeres Hoy me Mujeres 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 Tomando Tomando El aplauso Los hermanos Sarsa Carlitos Jorge El internacional Sarsa Mi querido Señor Julio Aranda Oye La posición 110 Así es que Les pedimos También a los amigos Un poquito De comprensión Para poder presentar A todos los amigos Jinetes Amazonas En esta tarde Agradeciendo Como siempre La gente De Cantina San Jorge Hoy se queda La presencia De este servidor Y con ese Clamor De amor Maestro Adelante Gustavo Ferreira Adelante Con ese Clamor De amor Y vida Y apocitir Gustavo Ferreira Arriba 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 Gustavo Ferreira Se prepara Picadero Alfonso Doma Y aquí En pista Señores Gustavo Ferreira Vamos Gustavo Marcando Presencia Marcando Estilo En la fiesta Grande De la licenciada Mónica Vázquez Arriba 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 Gustavo Ferreira Y vida Y apocitir Hay Padre Sepoyay Fuerza El querido Gran amigo Oficial Ferreira A su señora La esposa Y a toda La familia Vamos Gustavo Muchas gracias Gustavo Gracias Un abrazo Gustavo Ferreira Adelante Adelante Picadero Alfonso Loma Francisco Yanqui Brite Picadero Alfonso Loma Francisco Yanqui Brite Arriba 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 Fuerza Yanqui Los amigos Que nos acompañan En pista Alfonso Loma Así se llama Aquel Para que ya vean Entre los verdes Campo existe El conocido Y cuaporán Hay una laguna Que nos alegra Lleva por el nombre Tapiracuá Los pajarillos De mil colores Allí se encuentra De todo En el secado De la ramada Se ve criando Cercera Y siendo triste Pista su compañera De coca y dente Seco azul Y las palomas Todas sonidas En puer de vuelo A la oscurecer Juntos avanza Y allí descansa Triste querido De la pereza Un abrazo Un abrazo Picadero Alfonso Loma Francisco Yanqui Brite Los aviones Que nos representan En pista Señores PTI 27 de diciembre Maestro Para la migazo Jorge Vergara La doctora Dane Kennedy Jesús Otazú Adelante Con el séptima Maestro Adelante 27 de diciembre General Gene Caraguataé Maestro Comitiva Comitiva El club 27 de diciembre Con la doctora Dane Kennedy Jorge Vergara Jesús Otazú General Gene Adelante Adelante 27 de diciembre Adelante Con amor Nuestra enseña Tricolor El deseo De tu hinchada Que hoy se encuentra Hombre Que te canta Ay que te añora Con triste Desaga General Gene De tan malo Que se hace Como siempre 27 campeón Adelante Obeba Yañemo Y yazapucay Viva Viva 27 Otro gol General Gene De tan malo Que se hace Como siempre 27 campeón Adelante Obeba Yañemo Y yazapucay Viva Viva 27 Campeón Arriba 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 Borjita Vergara La doctora Adane Vamos a estar Apoyando con todo Al amigazo Jorge Vergara La doctora Adane A segunda hora Vamos a llegar Con los amigos Del Club 27 Arriba General Gene Adelante 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 Jorge Vergara General Gene De tan malo Que se hace Como siempre 27 campeón Ante Obeba Yañemo Y yazapucay Viva Viva 27 Otro gol Adelante En general En general En general Que se hace Como siempre 27 campeón Ante Obeba Yañemo Y yazapucay Viva Viva Otro gol Muchas gracias Club 27 De diciembre Adelante 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 Rancho La Ponderosa Junior Martínez La querida Chelli Brite Adelante La Ponderosa Junior Martínez Cuñares Sajut Lucero Mipi Se tablete Máclone De rején Probeza Viva Se queja Se paive Se hagan Me temer Y cobe André De mim Mipi Te ande Var Ser es No Dame Tamo En Jote Amer Cañi Cañi Se Polla I I Viva Alla Intenta Amer Marcando presencia, marcando estilo El amigazo Junior Martínez Un abrazo con este éxito a la doctora Silvana Quintana Un abrazo a la querida Silvana Quintana Y en pista, Junior Martínez Eres viracela, que vos te enseñaras Misi, misi, mi de lo que tú vas a cuenta Mientras que vive y va, de la que se acobre Tiempo es posible a puesta a nacer MNCV, hipote y curuba Eres viracela, que vos te enseñaras Miren, siempre te invadieron A los pesas a ver Hoy cobato y cobre, vive y vive Muchas gracias Junior Un abrazo Junior 25 de septiembre es un guilleteada Adelante, los hermanos González Adelante, los hermanos González ¿Quien es el Kines Para Guatay? ¡Lista! Por si es Carapí González 16 de octubre Su guilleteada grande 16 de octubre Estamos con la comitiva del general Kines Para Guatay Arriba, 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 arriba Un abrazo Oscar Villagra con este éxito El Arecueño Los amigos de General Jerez Caraguataí Los senaros González Con Zacarapé, Sisto 16 de octubre Vamos por los amigos de Cantina San Jorge Liberales a la carga Mayores veros a Pocay Yamanono, Yamanona Corren viendo el Paraguay Amano, Yonai, Nocape Pasai, Oye, Yuka Por la gloria de la patria Y el partido liberal Muy bien, espectacular entonces ¿Cómo estamos así de todo bien? Espectacular, gracias a los hermanos González General Jerez Caraguataé Espectacular 16 de octubre Son Quireteada Grande Los hermanos González Sí señor Bueno, mi querido Julio Aguardamos por la licenciada Mónica Estamos en la posición número 61 Hoja 13 Tenemos más de 120 anotaciones compañeros Que recibir Pero tenemos que hacer el desfile Luego de esta hoja Así que señora Prepararse Rincón de los amigos Estud Paraíso Evelio Fariña Familia González Y Milton Ramírez Desde Curuguaté Con esta hoja Vamos a cerrar Y luego Vamos a hacer el desfile Abrimos con la comisión directiva Del bloque de jinetes y amazonas Del departamento central Y luego entramos En el listado Para culminar Para recibir a todos los amigos Y luego entramos Por departamento Señores Vamos a recibir a la comitiva Rincón de los amigos Clamor de amor A ver cómo suena Adelante, adelante 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 Diana Las hermanas Páez Trayendo esta presencia Estupenda Y la representación De la asociación De clientes y amazonas Rincón de los amigos Los grandes amigos Que compone Azo Rincón de los amigos Próximo 9 9 de octubre La fiesta grande La fiesta afectada Con los amigos De Rincón de los amigos Prontosa comitiva Rinconeada Todas las amazonas Que hoy vinieron A compartir Con la licenciada Mónica Las que se estechen A Maluján A Mariana A Maliguelda Por favor Despejamos pista A los amigos Están las hermosas Amazonas Rinconeana Esto es Rincón de los amigos Las bellas amazonas Que hoy nos acompañan La fronosa comitiva De Rincón de los amigos Hoy con la querida Presidenta La vicepresidenta Amigos bien La querida Liz Páez Comitiva grande Rincón de los amigos 9 de octubre 9 de octubre La fiesta Esquireteada grande De querido Luis Páez Todo nuestro apoyo A Rincón de los amigos 9 de octubre El aniversario Todos los componentes De Rincón De Rincón en Pispa Cuando al presidente Víctor Van a la cuña Están las amazonas De Rincón de los amigos Porque Raúl Y no hay aplausos Para la comitiva Rincón de los amigos Muchísimas gracias O mandame a la cuñada Con los amigos De Rincón Y yo estoy volviendo ¿Verdad, Rosalía? Sí Comparté la cuñacuela El 9 estamos Con la comitiva Rincón de los amigos 9 de octubre Lo último Mi querida Rosalía Compañeros Último momento Dice verdad Los noticieros Último momento Señores Jinetes y Amazonas Todas las asociaciones Mi querido Luis Julio A prepararse Hoy No hay desfiles No hay desfiles Así que Ya está cada uno Con su música Termina el listado Y entramos Por departamento Algo diferente Mi querido Jorge Raúl La fiesta grande De la licenciada Mónica Máquez Teche Hoy en la jine Anticipando la primavera Bueno Hay que aplaudir A la licenciada Mónica Fuerte esos aplausos Jinetes y Amazonas Ya os piñan el sombrero Ya aplaudí Ella quiere que los jinetes Entren en pista Así que Se oye hoy El desfile Mi querido Luis Algo distinto Diferente Disfrutad Lo mejor Y seguimos Jorge Raúl A ver cómo suena Mi querido director Para recibir al Estud Paraíso Adelante Julio Cantero Adelante Adelante Julio Cantero Adelante El querido gran amigo Cordillerano Residente En el departamento central El querido gran amigo Julio Cantero Este El vapor Arriba Julio Cantero Edilante Julio Cantero Y suena Empeza el querido gran amigo, porque el verano y el de Teba, hoy por hoy residente en el departamento Seixal, el querido gran amigo Kirite. Julio Cantero con este éxito popular, con los tigres del Paraguay. Y los amigos, Julio, Julio Cantero. Ahí vamos, ahí vamos, ahí cojárez, hoy voy a generar, acá voy a esa y voy a votar, y va a ir por esta estación, y ya, acá la cura. Yo soy serellana, maquero, ayer me meten, me meten por caber, ayer fue y juego, y yo soy serellana, maquero, y va a ir por esta estación. Yo soy serellana, maquero, ayer me meten, me meten por caber, ayer fue y juego, y yo soy serellana, maquero, y yo soy serellana, maquero, y va a ir por esta estación. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Julio. Adelante, Belio Fariña. Adelante, adelante, Belio Fariña. Que nos aguarda el 17. Para la familia de Chucarro. 17 de diciembre. Arriba, 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 arriba. Vamos, Belio. Arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. ¡Venio! Después de unos cuantos años, nací la de Yararán. Arriba y yo por Teteve, hace tantas a otro lado. ¡Echa! Otro vez a Miracabo, no vale ayer mi deseo. A ella con una careta, dirigido a tu pueblo. Ande, beca, tu sederso. Apuro, peyapopé. Aceta, jamón, perú. Adiós, mis buenos amigos. Cosa, mal agua, llevo. A Aitea, por...